Música Amigos del fútbol, amigos de la pantalla de Gigacome, placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más ahora de la Liga Verense de Fútbol. Esta tarde juega, Huracán juega local frente al equipo de San Martín de Alejandro, un partido definitorio, partido clave que tiene que ganar sí o sí el verde amarelo si quiere pensar en la clasificación a la otra instancia en la Liga Verense. Me acompaña en los comentarios Milena Redondo. ¿Cómo te va, Milena? Hola, Rodri, muy buenas tardes. Es así, estamos acá en Huracán por Liga Verense. Hace varios fines de semana no teníamos la posibilidad de disfrutar esta Liga. En este momento lo hacemos con Huracán, central juega de visitante. Tiene que ganar, como decía vos, así que vamos a ver cómo está Ferreira, cómo está Ford para darle el triunfo al equipo verde. Sí, vamos a tratar de estar preguntando cómo está central en el partido allí de visitante. Hoy Huracán tiene que ganar para clasificar. Si gana, clasifica directo. También si empata, central tiene que perder como una diferencia cerca de ocho goles. Y si pierde, sí, obviamente se complica y ya quedaría fuera de la clasificación. Eso es el panorama para el día de hoy. Ganando, obviamente, se clasifica. Sin problemas, empatando casi también, porque salvo alguna derrota catastrófica de centrales fuera, también estaría clasificando. Solamente la derrota lo pondría en un lugar malo y no estaría clasificando a las próximas instancias. Sí, vamos a ver el partido que planteó Emiliano Ramos, el técnico de Huracán. En partidos anteriores tuvimos la posibilidad de cubrir lo que es el fútbol de Huracán. Siempre está bien, siempre responde, siempre aparece Ford o Ferreira, incomodando ahí en el área rival para poder marcar el gol. Vamos a ver San Martín. No recuerdo que hayamos hecho un partido de ellos que hayan venido a la ciudad de San Javier. No sé realmente cómo es su juego en la tabla de posiciones. Siempre está entre los cuatro, entre los seis primeros. Así que vamos a ver qué sucede. Arrancó el partido, estamos viviendo aquí en el estadio de Huracán. Comenzó el partido tan importante como decíamos, el partido que espera todo el pueblo verde-amarelo, que tiene que ganar Huracán para pensar obviamente en la clasificación como le estaba contando. Arrancó el partido, ya estamos viviendo a través de las pantallas de Gigacom. El canal líder en deportes con todas las ligas, todos los deportes en la ciudad y en la zona para llevarle a usted el partido por la liga. Vérense, primer pelota que va hacia adelante, atente que va cerrando en el fondo. Salvajiot, quita la pelota, se viene San Martín, la pelota que va a las manos del arquero cuando rápidamente se intentaba desprender Jiménez para buscar la misma. Primer pelota que tiene en las manos, grosito, es salida para el verde. ¿Qué esperás en este partido, Mire? Puede sorprender Huracán, ya sabemos cómo es su juego con la estrategia de Ford, de Ferreira, que está incomodando siempre en el área, vaya acompañando en el medio campo tratando de recuperar la pelota. En defensa, Huracán por ahí tiene sus valencias, pero por ahí es muy homogéneo, salvo algún error que pueda aprovechar San Martín. Pero del equipo visitante, yo no tengo recuerdos, no sé muy bien el juego, así que nos puede sorprender. A ver qué nos presenta el equipo de Alejandro, el equipo de San Martín. Primer minuto de juego, le pegará esa pelota el hombre huracanista, todo el equipo va hacia el frente. Pelota que va hacia adelante, va por calle media, le viene a buscar el malevo Ferreira, que no puede ganar. Sí puede recuperar la pelota ahora, saliendo Ríos. Jorge hacia adelante, pelota que saca en el fondo Bogari, la tira tres cuartos de cancha. Venía a buscar rápidamente Ferreira, la tira Godoy, bien hacia el sector izquierdo para que corra Lanís. Veremos si gana, Lanís ganó, puso el cuerpo ahora, de espaldas al arco. Casi contra el banderín del córner, se venía. Pero hay falta contra el hombre huracanista, falta contra Lanís. Buena, bien aguantó la pelota, se fue por acá el sector, iba a meter al centro, pero le cometeron la falta. Tiro libre para Huracán en el arranque del partido. Bien por Alanís, que consiguió esta falta. Tiene la posibilidad de pelota detenida, siempre incomoda lo que es el equipo local. Vamos a ver si aparece Ferreira en esta jugada. Me avisan que Central, por lo menos en reserva, ya voy a tener información de primera, 3 a 0 ganó en reserva. Así que en reserva, por lo menos esa es la información. Clasificó también, necesitaba ganar. Clasificó la reserva, ahora luego informaremos con el partido de primera de Central, cómo está jugando allí en Alejandra. Tiro libre que le pegará a Forza, ahí está Forza, al arco, el primer palo, el tiro. Quedó con la pelota luego, Gustavo Ríos, el tiro del primer palo. Sorprendió a todos. Salida ahora rápida para el equipo de San Martín. Pelota que viene a buscar Ferreira, atenti, que va a quedar en el fondo. Olivares la va buscando, quedan las manos del arquero. Será salida, salida para el equipo de Alejandra. Pelota a la mitad de la cancha, da en la espalda de Ríos. La viene a buscar Pache, que cobra el árbitro. Cuatrín que cobra falta del hombre de Alejandra. Tiro libre para Huracán. En el círculo central va a apurar Godoy, atenti con esta pelota que apura para que vaya a correr Alanís. Alanís que va a ganar en velocidad nuevamente, atenti con esta. Alanís se está quedando, atenti que le queda Ferreira y está en el área, no le baja nunca la pelota. Hasta ahora sí, pero luego fue marcado. No le bajaba nunca la pelota al malevo. La intentaba bajar, estiraba el pie lo más alto posible. No le quedó para el remate ahí. No le quedó muy bien a Alanís en este partido. Está siendo un jugador clave. Hace tres minutos recién de esta primera etapa, las dos pelotas que tocó Alanís complicó Ferreira. No le bajaba nunca la pelota. Era la primera posibilidad que tenía Huracán de abrir el marcador. Hasta el momento el equipo visitante no atacó. Pelota que vendrá a córner desde la derecha. Le va pegando Pache, centro que viene al área. Va a buscar Salvajeo. También va a buscar Alanís. Quita y saca. Ahora Blanche. Le queda la pelota. Damián Ford juega por la línea para Alanís. Atlético en el número 11 que está movedizo en el arranque del partido. Alanís se venía en velocidad. Me parece que esto era más falta que lo otro. Pero no cobró el árbitro. Se venía. Fue a claro abajo. Lo derribó. Pero el árbitro no cobra falta. Sí, córner. Córner. Tiro de esquina para el equipo de Huracán. ¿Qué te pareció esa? Sí, para mí sí pareció falta. De acá lo pudimos observar bien. El árbitro dejó seguir la jugada. Cobró córner. Pero era más falta que la anterior que le cobró. Se viene con la pelota fuera. Y está, le pegó. La mandó a la calle. Fuera. Ahora no. Parecía que iba a la calle. Luego la pelota terminó yendo al lateral. Un saque de meta desde nuestra posición por la visual. Parecía que se iba por el fondo. Pero no. Será lateral defensivo para el equipo de Alejandra. Estamos en el arranque del partido. Estamos en 4 minutos 14. Salida en el fondo de manos para que tenga la pelota. Alejandra va con el balón. Aguirre saca la pelota. Viene a peinarla bien Jiménez. Atentico en esta que va corriendo. Riboyera, Riboyera que gana. Riboyera que tiene la pelota. Se viene por la izquierda. Riboyera que quería pasar entre tres. Le queda la pelota. Riboyera. No se la pueden sacar. Gran enganche. El tiro. El primer palo. Pelota que se va desviada. Pero la peleó el número 9. Fue para aquí, para allá. Se cayó. Se levantó. La recuperó. Sacó el remate. Pelota que se fue por el costadito. Pero atentico en esta. Movedizo. Movedizo, el número 9. Movedizo. Riboyera lo hizo. Hizo todo muy bien. Definió. No de la manera deseada. Pero sí. Los jugadores. La defensa de Huracán no podía despejar esa pelota. No lo podía sacar. Él hizo el amague. Volvió. Amagó a otro defensor. Y ahí decidió pegarle directamente al arco. Salió desviado. Pero muy buena intención. La primera del partido a los cuatro minutos para San Martín. Pelota ahora para Huracán. Tiro libre casi en la mitad de la cancha. Aprovecha para mandar al equipo al frente. Atentico en Ford que se puede desprender por la derecha. Atentico en el 10. También sube Pache por el medio. Como siempre referencia en el ataque es el malebo Ferreira. Atentico en que se puede moverlo. Marca el capitán del equipo de Alejandro. Le va pegando esa pelota. Le pida al balón. Alesio. La corre ahora Pache. Atentico en la marca. Es de Ríos. Casi gana Pache esa pelota. Le va a quedar ahora Godoy. Godoy que va con el balón. Le rebotó. Nunca la pudo matar de la mejor manera. Pelota que va a correr. Atentico en esta. Corre Riboira. La deja hacia el medio. Se viene San Martín al tiro de Gutiérrez. A las manos del arquero se apresuró me parece. El número 7 cuando se la dejó Riboira. El 7 sacó un remate muy lejos. Sin problemas con Tubo Corosito. Tuvo la posibilidad. Los primeros minutos, dos minutos, tres. Eran todos ataques de Huracán. Acompañando a la NIS por aquel sector de la cancha. Tuvo varias pelotas detenidas. San Martín no había pasado mitad de cancha. Así lo hizo con Riboira. Y ahora con este contraataque. Para mí el jugador, como decías vos, se apuró. Tenía tiempo para dominar y crear otra jugada. Pelota de Pache. A ver si alguien la baja. For que viene a buscarla. Balón del equipo de Alejandra. Viene San Martín con la pelota hasta la mitad de la cancha. Buen giro. Buen giro de Jiménez. Se viene con la pelota. Jiménez trababa. Ganaba. Pero el árbitro cobra la falta anterior. Tiro libre para el equipo de Alejandra. Estamos en seis minutos y medio del primer tiempo. Sin goles hasta el momento. Partido que recordamos. Huracán tiene que ganar para clasificar. Con el empate también le sirve. Solamente la derrota lo complica en el tema de la clasificación. Digamos, no clasifica. Así es. Vamos a ver qué sucede. Para mí tiene la posibilidad de Huracán. San Martín hasta el momento no ha hecho mucho. Sito dos ocasiones de gol. Pero nada, generando peligro o incomodando al arquero grosito. Pelota que viene al área. Huracánistas sacan de cabeza. Balón que va quedando rápidamente para que la vaya dominando Barrios. Barrios que pierde. Recupera Damián Ford y la tira para que corra Alaniz. Se viene Alaniz. Corra que te corra por la izquierda. Atentí con este. Se viene Alaniz. Va a ganar en velocidad. No va a ganar. Pelea la pelota. Contra la cornisa. Casi se queda con el balón. Fue, corrió, la peleó. Pero bueno, no le quedó espacio ya en la cancha. Igual Alaniz está enchufado. Por lo menos en el arranque del partido. Y lo están jugando, están jugando mucho por aquel sector. Va, va y viene, va y viene y se mete también. Sí, por eso te decía que arrancó con todo lo que es Alaniz. En otros partidos no nunca lo hemos visto tan encendido. Así con tanta velocidad y corrida. Sí en algunas ocasiones. Pero ahora las tres posibilidades fueron por parte de Alaniz. De aquel sector de la cancha y tirando el centro. O ganando una falta o el córner. Sí, todas las llegadas de Huracán. Ha tenido participación Alaniz hasta el momento. Estamos, recordamos, en 7 minutos 40. Van jugando el saque de manos desde la mitad de la cancha. Va a intentar ganar Riboyra. Ganó Salvajiot. Ariel que sale con la pelota. La va dejando para que la tenga Damián Ford. Saca ahora. Rechazan desde el fondo. Responde de cabeza Aguirre. Quedará la pelota en la mitad de la cancha. Viene a buscar Pache. Queda con la pelota. Pecho y control para que la domine Juan Bogari. Bogari la deja para Godoy. Godoy alarga los juegos por el sector. Izquierdo para Damián Ford. Se viene Damián. El toquecito con Alaniz. La devolución para Damián. Buena jugada. Cierra ahora el hombre de San Martín. La manda lateral. Lateral para el equipo huracanista. Lateral para Huracán. Casi en la mitad del campo. Trata de jugar Huracán. Ahora le está costando un poquito. La posesión, la recuperación. Más que nada en mitad de campo le está costando. Fíjate lo que hace San Martín. Marca personal. Todos los jugadores de Huracán tienen un jugador encima de San Martín. Que eso también complica y hace que los pases por ahí sean imprecisos. Pelota del arquero Gorocito que iba para el sector donde estaba Ferrey. La viene a ganar Godoy. No puede ganar. La viene a buscar Reboira. Quería matar la Reboira. Pero la pelota no la pudo dominar. Y quedó en los dominios del arquero Gorocito. Salida de Pablo. Juega hacia el costado con Bogari. Bogari Gorocito. Gorocito que la revienta hasta la mitad de la cancha para que venga a buscar la palla. Responde de cabeza José Ríos. Pelota que se va lateral. Lateral defensivo para Huracán. Lateral para el equipo dueño de casa. Hasta el momento 0 a 0. ¿A cuál ves mejor hasta ahora? Está parejo el encuentro. Por ahí Huracán arrancó de la mejor manera. Pero a transcurrir los minutos San Martín también respondió. Tuvo dos ocasiones de gol. Para mí el juego más que nada está disputado en la mitad del campo de juego. Vamos a ver cómo se desarrolla. Cómo sigue. Reboira puede complicar a lo que es Gorocito. Y a su defensa todavía Ford le quedó solamente esa. A Edgardo, perdón, le quedó esa Ford. Todavía no apareció. Pelota de San Martín Atlético en la media vuelta. Jiménez que intenta desprenderse de la marca. No puede. Lateral para que Huracán. Lo hará Pache. Va jugando con Ford. La domina pierna derecha. Juega hacia atrás la pelota. Juega nuevamente Huracán Ferreira que la va buscando. Quitan desde el fondo. Pelota que irá a buscar Godoy. Le va quedando a Ford. La media vuelta de Ford levanta la cabeza. No. La pisa con la suela. Pasa entre dos. Lo marcan y le cometen falta. Cuando se desprendía. Cuando quería salir de la marca de los hombres. Lo tumbaron a Ford. Se da tiro libre para Huracán. A cargo de Godoy. Muy bien lo que hizo Ford. Tenía dos hombres encima de San Martín. La pisó. Quiso pasar entre medio. Y fue ahí donde le cometieron la falta. La posibilidad. Otra pelota detenida para Huracán. Pelota para Godoy. Rápidamente la pone en juego. Viene a recibir el juego. Alesio Mendoza. Mendoza que se viene por calle media. El toquecito para Pache. Pache y la media vuelta. Descarga para Damián Ford. Meter al centro. ¿O qué? Ford con la pelota. Dan la espalda. Dan la espalda del número siete. Que es Brian Gutiérrez. Pelota que se va lateral. Se fue fuera del campo de juego. Lateral para Huracán. Lateral que lo hará Damián Ford. Diez minutos y medio. Va jugando de manos. Recibe la pelota. Alesio Mendoza. Mendoza otra vez para Ford. No pudo ganar de cabeza. Si pone bien el cuerpo a la anís. Esa y falta contra la anís. Cuando iba a ir en búsqueda de la pelota. Había quedado trabado. Lo trabó el hombre de San Martín. Se da tiro libre para Huracán. Tiene la posibilidad otra pelota detenida. Acá Emiliano Ramos se ve que tienen una jugada preparada para esta pelota. Vamos a ver si puede abrir Huracán el marcador. En esta instancia para mí está mejorando. Para mí si convierte un gol pueden llegar varios más por parte de Huracán. San Martín ahora está tranquilo. Hay que ver si se abre el partido claro con un gol. Ver qué pasa. A ver quién abre el marcador. Si Huracán puede romper el hielo. Atentico en esta pelota que caerá desde la izquierda. El centro que viene de Palle. Pelota al área. Quita de cabeza. Saca bien José Ríos. Pelota ahora en tres cuartos de cancha. La tiene Ford. Le va a pegar al arco. El tiro de Ford al arco. Domina el arquero. Sin problemas. Gustavo Ríos se queda con el balón. Rápido derechazo hacia adelante para que corra Rivoira. También va corriendo en la compañía Gutiérrez. Ganó bien en el fondo el hombre de Huracán. Salida ahora. Pierde la pelota. La deja correr Damián. Será lateral para Huracán lateral. En el costado. 11 minutos 40 de este primer tiempo. 0 a 0 el partido. Liga Berenza de Fútbol a través de la pantalla de Gigacom. Todos los detalles en Gigasport el miércoles. Como siempre con todos los detalles para que usted se entere de todos los goles, partidos y demás. De que ahí en San Javier en la zona. Pelota de Palle. Se viene Palle hacia el medio. Avanza por círculo central. Lo tumban. Hay falta contra el número 6. Contra en este caso. Son dos Palle. En este caso es el número 6 Juan Cruz. Será tiro libre para Huracán. Tiro libre para Huracán. Lo hace rápido. Para mí si se juntan lo que es Roque. Ahí justo lo vio el jugador. Para mí si se juntan Roque. Palle y también Ford. Pueden hacer una dupla con velocidad. Tirando paredes y demás por este sector. También lo puede aprovechar muy bien Huracán. Por ahí Alaniz haciendo un cambio de frente también. Pelota de Huracán la va buscando Ford. Atentí con esta. Hay mano. Hay mano de Adrián. Cuando la bajaba. El árbitro. Eso es lo que cobra. Será salida para el equipo de Alejandra. Vamos a ver si podemos averiguar rápidamente. Si podemos averiguar cómo sale central en el partido. Ahora que está jugando en Alejandra. Que también importa. Interesa en parte. Huracán hasta el momento. En 12 minutos 50. 0. 0 está el partido frente a San Martín de Alejandra. Balón que va acá. Atentí que le va a quedar a Jiménez. La juega hacia el medio. Rivo era que la busca. Miren lo que hizo Jiménez. Tenía campo para avanzar. Jugó hacia el medio. Una masita le dio. Porque si se la daba bien fuerte. Bueno. Era buena. Pero se la dio cortita. No llegó ni fu ni fa. Pelota ahora para que se venga el equipo de Alejandra. Hay falta. Falta contra el hombre dura. Cáncer a tiro libre. Salida para el equipo verde-amarelo. Atentí con esta. Acomodará el hombre que es Bogari. Pero increíble. Tenía para avanzar Jiménez. Para irse hacia el arco tranquilamente. Sí. Tenía mucho espacio Jiménez para avanzar. Bogari no. Bogari es el que tenía que marcarlo a él. No se encontraba en esa posición. Tuvo la posibilidad. No sé por qué le dio el pase a Riboira. Para mí si seguía él había posibilidades. Pero estaba muy bien parado el número 2 para salvar esa pelota. Diga que cortó ahí a Lesio Mendoza. Porque la pelota iba para Riboira por acá del sector. No lo marcaba nadie a Riboira. Diga que apareció el hombre huracanista. Creo que eso es lo que marca el técnico aquí. Emi Ramos. Habla Cuatrín con los jugadores de San Martín. Con el capitán del equipo. A ver. Algo que le dice. Algún entredicho. Hay una falta a favor de huracán. El capitán del equipo es Facundo Gómez. Para el equipo de San Martín de Alejandra. Le pegará esa pelota Juan Bogari. Frente al balón. Casi en la mitad de la cancha. Un metro de la línea. De la línea que divide en dos el terreno. Le va a pegar a esa pelota Bogari. Atenta y con Ferreira pisando casi la media luna. Forque se va moviendo. Le pega a Bogari. El centro que viene. Quitan desde el fondo. La mandan al lateral. Pelota que pica y se va. Contra el alambrado. Será lateral para Huracán. Lateral para Huracán que es el dueño del partido. Tiene varias posibilidades de gol. Todavía no pudo filtrar lo que es el arco de Gustavo Ríos. Tiene posibilidad. Vamos a ver si se pone un poquito más exquisito. Más fino para poder abrir el mandado. La tiene esa pelota Ferreira en el borde del área. Ferreira con el balón. Le quitaron. Puso el pie. Ahora trabó. Quedó ahí muerta la pelota. De cabeza intentaba ganar. Saca desde el fondo a medias porque tampoco la rechaza muy lejos. La busca Ferreira. Pone el cuerpo. Siga. Dijo el árbitro. Lícitamente fue a buscar Ferreira. Reviente. Saque. Si quiere ganar. Sacaron desde el fondo. Va a correr Riboida. Buena la marca. Bien puso el cuerpo salvajeor para intentar que vayan corriendo. Se viene Riboida por la derecha. Con la pelota el 9 de San Martín de Alejandra. La hace rebotar. Pelota que rebota en el hombro de Huracán. Será lateral. Lateral en ataque para el equipo visitante. Van jugando de manos. Viene a recibir la pelota Jiménez. Juan está en el área. Jiménez con la pelota. Buena media vuelta. Y está. A ver. ¿Qué dijo el árbitro? Nada. Levántese. Dudosa jugada esta. Peligrosa. Lo tumbaron en el área. El árbitro que está cerca de la acción. Amarilla se tiró. Le dijo. Se tiró. Tarjeta amarilla para el número 10. Para Jiménez. Cuando se daba la media vuelta. Lo derribaron. Pero dice el árbitro cerquita de la acción. Que se tiró solo. Sí. Para mí también se tiró solo. Después vamos a analizar la jugada en Giga Sport. Pero para mí también se zambulló. Ahora va a sacar directamente el arquero Gorocito. Salida. Respira todo el fondo de Huracán. Porque esa estaba solo. Giró en el área. Vamos a analizarlo luego. Si se tiró. O si verdaderamente se tiró. Como dice por lo menos el juez. O si lo derribaron en el área. Que hubiera sido penal. Pelota de Godoy. Ford que la rebota con el pecho. Ya viene a buscar Ford. Jugada peligrosa. Sí. Así es. Levantó mucho el pie Bogari. Cuando venía a buscarla José Ríos. Tiro libre para San Martín. Alejandra. Tiro libre para la visita en 16 minutos y medio. Fijate que van 16 minutos recién de esta primera etapa. A la posesión del valor la tiene el equipo local. La tiene Huracán. Tuvo varias posibilidades de gol. Ninguna que haya podido complicar. Salvo la de Ferreira. Pero fijate que las dos, tres veces que llegó San Martín. Generó mucho peligro en lo que es el área y el arco de Gorocito. Sí. Ha generado bastante en las pocas llegadas que ha tenido. Pelota que le va entrando a Olivares. Saca desde el fondo el hombre de Huracán. Atente que se viene ahora buscando rápidamente la pelota Gutiérrez. Gutiérrez con buen enganche. La tiene Jiménez. Jiménez hacia el medio. El toquecito. Y está. Le puede pegar Barrios. Barrios con la pelota por arriba. El tiro al arco. Las manos del arquero. Se queda con la pelota Gorocito. Y dos hombres tendidos. Uno es Jiménez. Y otro para Huracán que no lo observa el número. Golpeado. Más golpeado el nombre de Huracán me parece. Ingresará la Sanidad. Ingresa ahí. Lo vemos a Cabanqui para asistir al jugador de Huracán. Y que Pache pide el cambio para su jugador. A ver. Sí. Debe ser bastante. Está cerquita de la acción. Quizás es grave. A ver quién es. Es Bogari. No, no. Bogari no. Alesio Mendoza. Aquí me asiste Joel Cabanqui con todos los detalles del partido. Obviamente. Ahí está. Sí, es Alesio. Bien, como decía. Es el hombre en cuestión el que está adolorido. La pierna derecha es el tema. Jiménez ya está recuperado. Perdón. Rivo era el número 9. El golpe es más fuerte. Parece que se lo llevó el hombre de Huracán. Sí, quedó tendido. Y Pache, su compañero, pedía el cambio. Pero ahí sale bien. Un poquito rico. Vamos a ver si puede aguantar el partido. Sí, saldrá al costadito seguramente para ver si está en condiciones para seguir jugando. Será, a ver, será salida para Huracán, me parece. Manda el equipo al frente, Corosito. Suba, suba, le dice. A ver qué dice Cuatrín. Estamos en 18 minutos y medio. Cero a cero el partido. Salida ahora para Huracán. Va a recibir la pelota al arquero, Corosito. Corosito que le va entrando al balón. La pelota llega a mitad de cancha. Viene a buscar para peinar Ferreira. Corre Ford. Sacará ahora. Saca desde el fondo Nicolás Aguirre a medias porque le quedó Lanís. Y Lanís juega de cabeza para Damián Fodiford que descargaba nuevamente. Pelota de San Martín. Recupera la pelota al equipo de Alejandro. Se viene Gutiérrez. Brian que la tiene. Pierde contra Godoy. Siga, siga, dijo el árbitro. Se reincorporó ya Alessio Mendoza. Pelota ahora de Alejandro. Atentic que pierde Pache. Se viene con la pelota. El toquecito hacia adelante. Atentic que busca Jiménez. También Riboyra. Pelota que queda muerta. No la saca nadie. Riboyra que corre. Quitan hacia el costado. La tiene Damián Ford. Salida para Huracán. Juega Ford ahora. Pelotazo largo hacia adelante para que la mate Ferreira. Viene a pierna zurda. El toquecito para Lanís. Esta es buena. Se viene Huracán. Lanís con la pelota. Levanta la cabeza. Mete la pausa. Esperando que llegue alguien. Ahí está Lanís. Cuando iba a meter al centro. Pelota que rebota y se va al córner. Córner para Huracán. Bien Ferreira. La mató. Lo dio juego. Corrió. Luego no pudo meter al centro Lanís. No pudo Lanís. Pero buena posibilidad. También se lo taparon justo. Pero antes había levantado la cabeza. Y vio que no había nadie en el área. Uno de sus compañeros. Creo que había uno o dos nada más. Así que esperó. Consiguió el córner. Así que vamos a ver qué puede hacer Huracán para abrir el marcador. Levanta los brazos. Palles quizás marcando alguna jugada. Se mueve por el área. El otro Palles que roca el centro. Que viene al área. La va a buscar a esa pelota. Salvajeo te atende. Que le va a quedar. Pelota que la va buscando Ariel. Salvajeo con el balón. Intenta la falta. Busca la falta. No la consigue. Es córner. Dice línea. Cerquita de la acción. La pelota vio en el banderín. Si salía para el otro lado. Era lateral. Era lateral. Pero salió para el otro lado. Para el lado de línea final. Y será córner para el equipo Huracanista. Le pegará esa pelota. Palles acomodará el balón. Atentico en esta. Las parejitas en el área. Se mueve Ferreira. Siempre indicatoria de peligro en el área. Ferreira está en el área. También salvajeo. También Ford. Y se mueve Palles. Están todos. Se viene al centro. Desde la derecha. Y está la peina Ferreira. Sacan la pelota desde el fondo. Corre ahora Godoy. Está Ford y Godoy. Ford que la mata con el muslo. Se viene Ford. Falta. Fuerte vino Jiménez. Fuerte Juan Jiménez. A buscar la pelota. Lo tumbó. Cobró falta. La cuatrina a ver si se viene alguna tarjeta o algo. No. Para mí no. Porque no hizo la seña tampoco. Meterse la mano al bolsillo. Ni nada. Fue fuerte. El jugador de San Martín. Del equipo visitante. Era una pelota tranquila. La iba a dominar Ford. Ford puso el pie. También un manotazo. Ahí le dice el árbitro tranquilo. Para bajar un poco los decibeles. Está todo bien. Dice Ford. Se va hacia aquel sector. Lo golpean bastante a Ford. El número 10. El siempre importante. Coco Ford como más conocido es. Le pegará esa pelota a Ferreira. El malevo. Frente al balón. A ver. Le va a pegar a esa pelota. El juez que ya dio la orden. Juega Edgardo. El toquecito con Ford. Ahí está Adrián. La deja para el malevo. Malevo Ford. Se juntaron los dos. La deja para Godoy. Corta Ferreira. A ver si lo ve Godoy. La pelota de Godoy. Cierran en el fondo. Corre. Ahora es la vuelta. Es el tema. Jiménez que se viene. Lo manotilla. Ahí hay. Falta. Falta. Tiro libre. Cortó la jugada. ¿No es para tarjeta esto? Es para tarjeta porque le pega el manotazo para que no pueda llegar el jugador de San Martín. Godoy hizo todo mal. Lo tenía por aquel sector a Juan Cruz Palle para darle un pase. Estaba totalmente solo. O meter el centro tanto para Ford o para Edgardo Ferreira que siempre están ahí incomodando. Le salió mal a Godoy. No tuvo otra que cometer la falta. Pero ahora tiene una pelota detenida a San Martín. Vamos a ver qué sucede en esta y vamos a ver quién es el encargado de abrir el marcador. Llevamos 22 minutos. 22 minutos. Sí, como bien decías. Le perdonó la vida al árbitro porque era para tarjeta sin ánimo de jugar. Solamente lo manoteó, lo agarró para cortar el juego y en un ataque que se venía en la contra del equipo de Alejandra. Tiro libre para el equipo de San Martín. Como decía, le pegará Olivares. Elían frente a la pelota. Casi agazapado frente al balón. Le va a pegar a la pelota. Solo Ford está en la barrera. El árbitro ahí está. Estaba esperando que Gorosito se acomode los guantes. Ahí está todo listo. Juegue. Se vendrá a la orden. Le va pegando Olivares. Ahí viene pelota que va al área. Más que al área al arco. Sin problemas. Domina Gorosito. Se queda con la pelota el hombre de Huracán. Salida del arquero. El derechazo que va a llegar a tres cuartos de cancha para que intente ganar Ferreira. Quita desde el fondo. Pelota que va a dominar José Ríos. Hacia adelante lo van buscando a Riboyra. Viene a buscar otra vez Bogari. El toquecito para Pache. Pache que va tocando para Ford. Corre Ford por la derecha. Cierra en el fondo. Bien sacando Gómez. Se anticipa Pache. La tiene Ford. Toque la que está Pache solo. Ahí está Ford. Se viene de la punta hacia el medio. Puede sacar el tiro. Desviado. La mira desviada de Ford. Ford este domingo tenía la mira desviada por el momento. El tiro se fue muy desviado. Lateral. Tenía el pase para Pache. Estaba un segundito más hábil. Pache se iba solo por el medio. Iba solo por el medio. Para mí Ford quiso hacer la gran Messi. Viste, encarar hacia el medio. Darle de lleno. Un poco de viada a la vista, como decías vos. Pero buena posibilidad. Está mucho mejor Huracán desde el arranque del partido. Tuvo posibilidades. No las supo aprovechar. San Martín, como decíamos, las pocas que estuvo incomodó y bastante. Se viene Riboyra. Ganó bien por aquel sector. Bien se desprendió Riboyra. La marca de Huracán ahí escalonada. No pudo cortar. Riboyra que se desprendió y ganó la pelota. Yo pensé que le podía llegar a pegar de una cuando apenas la recibía. Porque estaba un poquitito adelantado. Golosito. Pero se la jugó. Fue avanzando. Luego quiso jugar la individual el 1 a 1. Y no pudo ganar. Será lateral para Huracán. 24 minutos 10. De este primer tiempo 0 a 0 todavía el partido. Veremos si hay goles. Lo estamos esperando. Pelota de Pache. La peina. Para que intente ganar Ford. La quita a esa pelota. José Ríos. Lateral. Lateral para el dueño de casa. Jugará Pache ahora. Roque que jugará de manos. Juega Pache. La tiene Ferreira. Pierde la pelota ahora. Viene a buscar a esa pelota. Godoy va a ganar. Y se va a venir en el ataque Gutiérrez. Bryan con la pelota. Contra la línea de toque. Se viene Gutiérrez. Mete la pausa. Juega hacia el medio. El toquecito para Claudio Rivoira. Rivoira con la pelota. Ahí está Rivoira. La tira. La cambia por la derecha. Va subiendo con el balón. Barrios. Perdió la pelota. Salida de Damián Ford. El toque para Lanís. Que ha mermado un poquitito el ataque. No ha aparecido. No siguió apareciendo tanto Lanís. Como en el arranque del partido. Juega Ferreira. Un toque para que corra Damián Ford. Quita. Saque. Si quiere ganar. Saca Aguirre. Balón a la mitad de la cancha. Vuelve a ganar. Y a pelear esa pelota. Alessio Mendoza. Pierde el balón ahora. La tiene Jiménez. Jiménez que se viene. Lo marca en dos. Lo marca Ford. Y lo marca Pache. También Lanís. Que baja. Pelota lateral. Lateral para Alejandra. Lateral. Avanza Alejandra. Hay momentos que aparece. Hay momentos que tranquiliza el partido. Y todavía Huracán no lo supo aprovechar. En Huracán. Godoy desaprovechó esa jugada. Que terminó en contraataque de San Martín. Y en San Martín. Barrios desaprovechó esa jugada. Terminó perdiendo la pelota. Y no terminó en ataque Huracán. Así que vamos a ver. Para mí el partido está muy disfrutado. Muy parejo en ambos. Vamos a ver quién es el encargado de abrir el marcador. Y si aparecen los goles en este primer tiempo. Hay que esperar. Pelota de Pache. Que fue a las manos del arquero. Desaprovechó una gran oportunidad. Atenti que va corriendo. Riboyra puede quedar solo. Y está. Claudio le pega el arco. La fue midiendo. La fue viendo cuando bajaba. Y sacó el remate. No tan fuerte. Pero Atenti. En el fondo huracanista. Porque Riboyra ganó. Se vino por el medio. Sacó el remate. Diga para los intereses de Huracán. Que le pegó despacio. Le pegó despacio. Riboyra es el jugador que incomoda. Tanto al arquero grosito como a su defensa. Varias situaciones de gol. Como decía. Las pocas veces que llegó. Fueron muy peligrosas. Vamos a ver. Cómo sigue San Martín. Un equipo que no teníamos en cuenta. Digamos. Nunca lo vimos jugar. Ni con central. Yo no recuerdo. Entonces. Huracán también. Pero igual. Muy parejo el partido. Pensé que iba a ser superior. Huracán. Pero no. Está respondiendo muy bien San Martín. Pero los goles todavía no aparecen. Para mí Huracán tiene que asegurar el triunfo. Sí. Obviamente. Tiene que asegurarse. La clasificación ganando. Aquí en su casa. Frente a su gente. Lateral. Para el equipo de Alejandra. Con la pelota. Lo va aguantando bien a ese balón. Barrios. Le cometan la falta a Barrios. Al número 8. Se va. Hacia adelante. Será tiro libre para el equipo de Alejandra. Que aprovecha. Mandar al equipo al frente. Manda la tropa al frente. Sube Jiménez. Sube también. José Ríos. Lo veo por este lado. También subiendo a Brian Gutiérrez. Se viene con el tiro libre. Casi bien en la mitad del campo. Casi sobre la línea de cal. Que divide en dos el terreno. Le pegará la pelota. El hombre de Alejandra. Atenta y con esta. Estiro huracán. La línea de la upside al borde. El área grande. Pelota que va corriendo. Claudio Rivoira. Quita y saca. Mendoza. Pelota que va a buscar a la anís. Gana de cabeza. Saca nuevamente. Y la pone en juego Jorge Ríos. Perdón. La va dominando Godoy. La regala la pelota. Se viene en el ataque Barrios. Barrios que toca. La devolución era buena de Ríos. Perdido luego. La pelota cortó el juego. Bien Godoy. Pelota de la anís. El toque hacia el medio. Quedó corto. Recuperó esa pelota Ríos. Ríos con el balón. La pierde ahora. Vuelve a recuperar Huracán. La tiene Damián Ford. El toque para Godoy. Godoy con la pausa. Juega por la línea. Para que la tenga Ferreira. Se despede y va corriendo Ferreira. Que va a poner el cuerpo. Va a ganar. Se viene el malevo. Gran jugada de la punta hacia el medio. Traba en el vértice del área. Pelea. Se vuelve a levantar. Pone el cuerpo. Gana otra vez. El malevo con la pelota. Muy siempre el malevo. Pelota que rebota. Se ganan los aplausos. Como la peleó Edgardo. Esta. Edgardo es un jugador clave que tiene el equipo local. Siempre sorprende. Siempre está para convertir goles. Siempre está bien ubicado. Y siempre lo reconocemos. Porque es un muy buen jugador que le aporta calidad al equipo de Huracán. Se venía el centro de Pache. Pasó todo el área. Pero muy alto. Sin peligro ese centro. Ahora balón de Alejandra. En el fondo va teniendo esa pelota. Gutiérrez Bryan. Que la tira hacia adelante para que intente ganar la Claudia Riboira. Puede ganar. Atentico en esta. Va corriendo Jiménez. Le queda Riboira. Pone el cuerpo. Godoy también. Godoy que le comete. Falta a Riboira. Tiro libre para Alejandra. Piden tarjeta todos. Pero no va. Para el árbitro parece ser. Será tiro libre para el equipo. El equipo visitante. Tiene la posibilidad. Decía. Estamos mucho parejo. Y se despertó San Martín. Fijate que Huracán ahora empezó a ver las imprecisiones. Los pases imprecisos. Los jugadores se prestan la pelota uno a otro. Vamos a ver quién puede sacar provecho de esto. San Martín. Hay momentos que juega bien. Hay momentos que es un poco desordenado. Desorganizado en el campo. Y Huracán. Y Huracán está ahí aguantando. Y viendo la posibilidad. Ferreira creo que es el jugador que más se destacó. Alaniz. Los primeros minutos apareció. Después luego no tuvo tantas posibilidades. ¿Por qué? Porque el juego está en mitad de cancha. En tres cuartos. Y se disputan ahí la pelota. Y los pases imprecisos. También que no colaboran. Claro. Están ahí los dos atacándose. Esperando a ver quién mete el estiletazo. Pelotazo. Ahora que vendrá de Jorge Ríos. Pelota en el área. Atente que le queda quedar a Riboira. Riboira con la pelota. Se acomoda. Golazo. Gol. 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 De San Martín de Alejandra. Qué golazo. Pero qué golazo la verdad. Del número nueve. De Claudio Riboira. Recibió la pelota. Le quedó la pelota en el área. Se acomodó. Abrió el pie derecho. La puso. La mandó a colocar a media altura. Al caño izquierdo del arquero grosito. Y gana ahora el equipo de Alejandra. A ver. Estamos esperando. ¿Quién metió el primero? Golpeó el equipo visitante. Golazo la verdad. La técnica para convertir. Abrió el pie. La mandó a guardar. Y ahora gana el equipo de Alejandra. 1 a 0 en 30 minutos del primer tiempo. Y hay roja. Ahí roja para el hombre de San Martín de Alejandra. Casi penal en el borde del área. Le cometieron la infracción. Ya comentará Milena el gol. Pero ahora tenemos este tiro libre. No da respiro el partido. Ahora Huracán que casi le cometen penal ahí en el bordecito del área. Pierde el partido. 1 a 0. Quiere reponerse y acomodar rápidamente las cosas. Encausar el partido. Haber expulsado el hombre de San Martín. Viene la sanidad, la asistencia médica. La verdad que el partido estaba muy tranquilo y sorprendió. Sorprendió estos minutos cuando llegó el gol. Casi a los 30 minutos por parte de Riboira. Lo decía anteriormente. El equipo de San Martín, el equipo visitante, tuvo pocas llegadas. Pero todas generaron mucho peligro. En cambio Huracán, sí, tuvo una variante de llegadas, de aproximación. A lo que es el arco visitante, al arco de Gustavo Ríos. Pero ninguna generó tanto peligro. Llegó el gol de Riboira. Era el jugador que lo incomodaba en todo el tiempo a lo que es Gorocito. Y a su defensa. Un golazo. La dominó. Se hizo los espacios. La colgó. Perfecto. Nada para hacer. Para Pablo Gorocito. Pasó a ganar el partido. Lo que no tenía que hacer Huracán. Huracán lo tenía que ganar. Ahora lo está perdiendo. Y también pierde la clasificación. O lo que es la Liga Berense. Claro. Es importante para Huracán. Si o si ganar. O por lo menos el empate. Como sea. Para Huracán. Ahora quedó con uno menos. El equipo de Alejandra. Fue expulsado el número 4. Nicolás Blanche. Con 10 jugadores se queda. El equipo visitante. Pero qué golazo. Qué técnica para pegarle. Porque la dominó bien. Sin apuro. No le tiró a las nubes. Se acomodó. Abrió el pie derecho. Para mandarla a guardar. Sabés que cuando lo vi patear. Se sabía que era gol. Porque la pelota se iba abriendo a ese lugar. Inalcanzable para Gorocito. No pudo hacer nada. Claramente. No pudo hacer nada. Y sorprende. Era una pelota detenida. Desde una falta. Cerca del círculo del campo de juego. La supo dominar bien Riboira. Y se hizo los espacios. Y cuando le pegó. Vos veías la pelota. Cómo se metía. Cómo la colgó. Porque aparecía en cámara lenta. La verdad espectacular. El gol de Riboira. Que le da la victoria parcial a su equipo. Por 1 a 0. Tiro libre para Huracán. Ahora casi penal. En la cornisa del área. Un centímetro más. Y era penal para Huracán. Luego del gol. Tiro libre peligroso. Atentí con esta. A ver si la aprovecha. Se mueve Ferreira en el área. Ford que viene nuevamente. Viniendo muchas veces Ford. Hacia aquí. Lo he estado viendo. Tomar agua. Viendo. Hablando. Creo que tiene alguna molestia. No sé. Ahí atrás. Sí. Se toma. Se toma parte de la pierna. Derecha. A ver si puede continuar Ford. Muchas veces venía así aquí. Era un poco extraño. Tiro libre para Huracán. Le va a pegar Pache. El tiro al arco. Se desvía la barrera. Le queda la pelota a Godoy. Pega el al arco. Godoy. El primer palo. Iba. Iba a gol. Porque aquí se veía que la trayectoria iba a derecho. Meterse dentro. Pelota que rebota y va a córner. Ford en una pierna. Va a jugar igual. Le va a pegar a la pelota. Pache. Se vendrá con el centro. Roque desde el sector derecho. Se viene al centro. Desde la derecha pelota que cae. En el área la busca Pache. Y está el cabezazo. Queda la pelota Pache que la busca. Quita desde el fondo Godoy que no puede. Viene a ganar Mendoza. Queda la pelota atenta. Y con esta pelotazo largo. Sacan desde el fondo los hombres de San Martín. Pelota que la va teniendo Salvajeot. La deja para que domine nuevamente Damián Ford. Se viene Ford. Está el toque para Pache. Salida para Huracán. Acelere Pache. Acelere. Se viene Ford. Ahí está. Con la pelota Pache. Cambia el A que está Roque. Viene Roque. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No le quedó la pelota. No la pudo dominar. Era buenísima. Si la dominaba estaba frente al arquero Pache. Se le escapó la pelota como el lago entre los dedos. Se le escapó muy bien Pache. Juan Cruz siempre es un jugador que lo destacamos también. Trata de recuperar la pelota en el campo de juego. Cuando tiene la posibilidad de atacar lo hace con esta corrida y ese pase filtrado espectacular. No, increíble la posición adelantada que cobró línea. Increíble. Estaba Lanís atrás de la línea. Clarito no estaba adelantado Lanís. Aparte se ve bien que parte desde atrás en la corrida. Sale desde atrás Lanís. Estaba adelantado un hombre de huracán, pero creo que era Ferreira por el medio. Pero no Lanís, que corría desde el fondo. Se iba solito. Se iba solito. A veces estas cosas te cambian el panorama del partido. Sí, te hacen enojar, te hacen calentar. Y es ahí donde el partido se pone áspero cuando dicen que los árbitros son los que calientan el partido. Son por estas cosas, por estas irregularidades que tienen. Clarita, clarita la jugada porque sale Lanís corriendo desde atrás. El defensor tenía ventaja sobre él. Era muy fácil de observarla. Pelota de Pache. Le va pegando mordida. Y lo complica a ver si puede ganar Ford. Pelota bien, Ford metió el pie para evitar que se vaya la pelota y dejarla en juego. Viene a pelear ahora, recupera. Se viene a Adrián Ford que la corre, pierde ahora la marca de Jiménez. El toque hacia atrás, casi la recupera, casi la pisca en el fondo a Adrián Ford. Balón que quedará en el fondo para Bogari. Va corriendo a Reboira, autor de un golazo, la verdad. Un golazo para el equipo de Alejandra. Pelota de ahora Bogari. 35 minutos del primer tiempo. 1 a 0, gana el equipo visitante. Huracán tiene que ganar o empatar. Pelota ahora de Godoy. Pide acompañamiento Godoy. El pase por la derecha para que corre y se venga Pache. Roque con la pelota. Roque con la pausa. Levanta la cabeza, otea el panorama. La deja hacia atrás para que domine Godoy. La sube Godoy. Veremos qué hará Godoy. El toque para Pache. Se muestra Ford. A ver con quién decide jugar. Pierde la pelota Huracán. El pase muy débil. Cortaba Godoy. Igualmente es lateral para Huracán. Tiene la posibilidad Huracán después del gol de Reboira. Donde pasan a perder el partido por 1 a 0. Está jugando mucho mejor. Está poniendo más garris, más intensidad en lo que es el ataque. Pelota de Pache. Roque que se viene. La marca es del número 11 Ríos. Pelota que está en el área. Le va a quedar a Juan Cruz. Juan Cruz por calle media. Se viene Pache. Lo tumba en falta. Tiro libre. Tiro libre para Huracán. Que va a por todas por empatar el partido. Milena. A todo nada. Me gusta más esta versión de Huracán. Nada que ver a los primeros minutos. Este es el Huracán que no tiene acostumbrado. Poniendo garra y jugando mucho confort. También Roque acompañando en el ataque del malebo Ferreira. Que siempre está ahí en el área. Este es el Huracán que me gusta. Este es el Huracán que puede complicar y puede empatar el partido. A ver con este tiro libre. Está Ferreira frente a la pelota. La distancia. Hasta ahora parece que tomó Ferreira nada más para pegarle. Y es pelota para él me parece. Por la posición. Está también Adrian Ford. Se alejó al anís. Atenta y compalla el pase por bajo. Y que pueda desprenderse de la barrera. También es otra ocasión. Le va a pegar Ferreira. El tiro al arco. El arquero. Se queda con la pelota. Gustavo Ríos. Le dio el arco nomás el malebo. El arquero Ríos contuvo la pelota cuando iba a media altura. El caño izquierdo de él. Buena posición para el gato Ferreira. Buena patada. Muy bien también el arquero Ríos respondiendo. Pero era lo que había que hacer directamente al arco. Por ahí el arquero también daba un rebote y complicaba a lo que su defensa no se dio. Pero bien malebo Ferreira. Bien pegado. Y también muy buena la respuesta de Ríos que se encontró la pelota. La pelota en el fondo para el equipo de Alejandra. Balón que va al fondo huracanista. Saca de cabeza como puede ahora. Alessio Mendoza la viene a buscar. Salvajiot la mata. La deja sobre el piso. Godoy con Salvajiot. Se muestra Ford. La pelota para Damián lo mató. Salvajiot da la pelota en el hombre de Alejandra. Rebote y es de Huracán en lateral. Lateral en la mitad de la cancha. Estamos en 38 minutos. 38 minutos de este primer tiempo. 1 a 0 gana la visita. Pelota que la va corriendo Gutiérrez. Metió un manotazo Gutiérrez para mandar la pelota más lejos. Ahora será lateral para Huracán. Damián Ford con la pelota. Lateral ofensivo que tiene Huracán a su disposición. La va matando Mendoza. Mendoza que meterá al centro. No. Por bajo va jugando para Ferreira que no corta la pelota. Igualmente le queda a Godoy. No pudo cortar Pache y dominar de ese balón. La atenta y que le va a quedar a Riboira. Riboira que se viene. Claudio con la pelota. Meta el paso encortada por bajo. Atenta y que se viene. Jiménez corre en el área. Jiménez con la pelota. Jiménez que busca. Juan que se aleja. Sale de la zona de peligro. La va dejando para José Ríos. Ríos que mete al centro. Pelota que rechaza a Godoy. La manda lateral. Lateral para San Martín. Bien. Lo que es Riboira y Jiménez complican siempre en este primer tiempo a lo que es la defensa y el arquero. Gorsito muy buena intención. No pudo quedar mano a mano Riboira. Le dio el pase a Jiménez. Después Jiménez se fue un poquito más lejos del área. Entonces ahí la jugada se diluyó. Pero muy buena intención. Está respondiendo porque hace varios minutos que atacaba y tenía la posesión Huracán. Le dio al arco el hombre de Alejandra. Ahora estamos en 39 minutos 10. Le había pegado el arco José Ríos. Estuvo fe desde muy lejos. Quiso sorprender. Salida para Damián Ford. Traslada la pelota y ya cruza a mitad de cancha. Se viene Ford. Mete la pausa. Se va a jugar con Pache. No. Juega con Alaniz. Lo comieron la espalda Alaniz. Y se viene ahora en el ataque. Y viene como una tromba Gutiérrez. Gutiérrez que va. Juega el al medio Gutiérrez. Con la pausa. Se viene Brian. De la punta hacia el medio. Lo marcan dos. No se la pueden quitar. Sigue Gutiérrez. La marca es de Ford. El centro de Gutiérrez. Rebota en Damián. Será córner. Córner para San Martín de Alejandra. Atentico en esta. Se viene como ahora. Quiere agrandar la diferencia en el marcador. Puede agrandar la diferencia San Martín. Es lo que tiene que tratar de evitar Huracán. Porque perder el partido 2 a 0 en la primera etapa. Se complica solo. Y también le pega anímicamente a lo que es los jugadores. Muy bien Gutiérrez recuperando esa pelota. Pasando directamente al ataque. Se diluyó. No tenía compañeros en el área. Y consiguió este córner. Córner para el equipo de Alejandra. Le pegará Brian Gutiérrez. 40 minutos del primer tiempo. 1-0 gana la visita. Le pegará Gutiérrez. En el área está Jiménez. También va subiendo Ríos. Se vendrá al centro desde el sector derecho. Pelota que caerá. Ahí está. Le pega Gutiérrez. Le pegó. La mandó al cacerío. Salida ahora para el equipo de Huracán. Acomodará Gorosito. Y la mandará bien fuerte arriba. Bien fuerte arriba para que Edgardo Ferreira. O Ford o también Roque Palle pueda recuperar esa pelota. No tan fuerte arriba. Jugó abajo. Pelota de Damián Ford. Parecía que iba a salir rápido lejos. Pero decidió jugar ahí atrás. En la salida para jugar con el toquecito por abajo. Se viene Damián Ford. El toque que viene para Ferreira. La rebota. Pero Alaniz no está en su sintonía. No la rebotó rápido Ferreira. Alaniz no estaba rápidamente en la carrera. Y por eso pierde la pelota Huracán. Juega San Martín en el fondo. Pelota dominada. Tente que gana. Recupera. A ver si no se va la pelota. La pelea. Al balón Alaniz. Pone el cuerpo ahora. Traba. Gana. Pierde. Gana nuevamente. Se viene Alaniz. Se viene por la izquierda. Meterá al centro. Le enganche. Buena jugada. Pelea el pibe. Se viene Alaniz. Empieza el toquecito para Damián Ford. Quedó sentido Alaniz. Gran caño de Ford. Se viene el centro de Damián. Pelota que viene al área. Quita. Hay falta. Quedó sentido Alaniz Cuatrín. Que no cobra nada. Sigue con la pelota. Ahora Bogari que va jugando con Pache. Tóquela al medio. Pache con la pelota. El balón es de Huracán. La tiene Bogari. Bogari. Godoy. Godoy. Pache. El toque por la derecha. Se viene Huracán. El centro de Pache. Espera Ferreira. Pone el cuerpo. Gran movimiento. Que cobró. Falta en ataque. Falta en ataque de Ferreira. Justo abre el brazo y cobra la falta del árbitro. Falta en ataque. Eso es un cuerpo acomodar. Ganar la posición. Aparte lo mueve con el cuerpo. No hay un manotazo ni nada por el estilo. Eso es ganar la posición. Hay que explicarle al árbitro. Es ganar la posición para pelear la pelota. No hay un empujón. No hay un manotazo. No hay nada. Pero bueno. Tiro libre para Alejandra. Estamos en 42 minutos de juego de este primer tiempo. La verdad que sí. Bastante regular en lo que es el arbitraje hasta el momento. La expulsión. Recordemos que San Martín está con un hombre menos. Porque lo derribaron a Ford por aquel sector de la cancha. Cerca del área casi penal. Casi que tuvo la oportunidad. Huracán. Y esta falta que le cobró a Ferreira. Que nada que ver. Y también la posición adelantada de Alaniz. Sí. También. Bueno. Esa línea estaba desde atrás. Parte muy fácil. Era porque el defensor estaba adelantado. Y él venía desde atrás. La pelota se iba abriendo. Y le iba a quedar. Pero estaba detrás del marcador. Y por eso era clarita observarla. Que no estaba adelantado. Esa era la jugada de Alaniz hoy temprano. Pelota al lateral. Lateral para el equipo de Alejandra. Van a jugar al lateral. 42 minutos. 40. Juegan al saque de manos. Pelota hacia adelante. Aguantará el balón. El número 10. Que es Jiménez. Pelea la pelota. Falta contra Jiménez. Falta de Bogari. Falta contra Juan. Será tiro libre para Alejandra. Que ahora hace todo tardío. Todo despacio. Gana el partido 1 a 0. Gana el partido. Ya estamos en la parte final de este primer tiempo. Va a terminar seguramente. Si no reacciona Huracán. Este primer tiempo. 1 a 0. Y al segundo. Tiene que salir a todo. Nada. Como salió Sporting. Empató. Y después lo terminó. Ganando parcialmente. Y después respondió Grillo. Qué partido por la Liga San Javerina de fútbol. Sobre la hora. Usted también estará pasando el partido. Luego también en diferido. Para los demás horarios. El partido de la Liga San Javerina. Entre Grillo y Sporting. Un partido. Estamos hablando de la Liga San Javerina. Grillo con 36 puntos. Quedó puntero. San Pablo jugó ahora esta tarde. Hay que ver cómo salió también. Pero se pone lindo también el campeonato apasionante. El campeonato de la Liga San Javerina de fútbol. Ahora estamos por la Berense. Huracán necesita ganar o empatar. Ganar se asegura tranquilamente. Se acuesta a dormir clasificado. Pero empatando también. Solamente el central tendría que perder por una diferencia de 8 goles. Una diferencia catastrófica. Una derrota catastrófica. Pero la derrota lo está obviamente no haciendo clasificar. Ahora por el momento está perdiendo 1-0. 44 minutos. 44 minutos del primer tiempo. Juega Gorosito. La pelota viene para que toque rápidamente Bogari. Bogari con Godoy. Va a perder. No. Godoy que traba. Ford que está entre algodones. Lo vemos desde hoy. Está. Le pega a Riboyra. Pelota que da en las piernas de Salvagiot. Le va quedando a Alessio Mendoza. Mendoza viene. Le enganche la pausa. Juega para Bogari. Bogari que le va pegando casi a tres dedos para jugar con Palle. Diga que le quedó a Palle. Fue al piso para ganar a esa pelota del hombre que es Olivares. Va ahora. La devuelve Palle. Fue contra el piso contra Olivares. Hoy fue Olivares. Ahora fue Palle. Tipo de Alejandra. 44 minutos y medio. Gana 1 a 0 la visita. Para mí la de Olivares anteriormente sí era falta contra Palle. Después él fue limpio directamente al piso. La verdad que está complicado el partido. Lo gana San Martín. Pero también Huracán tiene jugadores que lo pueden llegar a empatar. Y después del gol me gustó mucho más cómo jugó. Atentico en esta. Ford que no pudo ganar. Sí gana Salvagiot. Pero le queda la pelota a Jiménez. Si se puede desprender de la misma. Era buena. Palle con el balón. Juan Cruz que pelea. También va a recuperar la pelota el hombre de Alejandra. Que no tiene los números en el pantalón. Encima un número complicado. Parece que tiene ahí abajo el número 8 con la pelota. Juega Barrios. Barrios con Jiménez. Jiménez con la pelota. Se viene ahora jugando Ríos. Ríos hacia el medio. Le quedará el balón a Jorge Ríos. El tiro al arco. La pelota se va desviada. Será saque de meta para Huracán. Estamos en 45 minutos y medio. Veremos cuánto se adiciona. O si se termina. Se termina ahora. Se terminó el primer tiempo. Va ganando San Martín de Alejandra por 1 a 0. Un golazo de Claudio Riboira. Abrió el pie derecho para mandarla a guardar. Y con ese gol está ganando la visita. Recordamos Huracán tiene que ganar o empatar para clasificar. Por el momento va perdiendo. Ahora analiza y comenta lo que dejó la primera etapa Milena Redondo. Pierde Huracán 1 a 0 en lo que es la primera etapa. Los primeros minutos dominó lo que es el partido. Buen juego. Tuvo varias aproximaciones al arco. Varias posibilidades de gol. No reaccionaba. Estaba un poco desorganizado San Martín. El equipo visitante. Pasaron los minutos. Se fue acomodando. El encuentro fue parejo para ambos. Estaba mucho. Decíamos en los comentarios anteriores que San Martín tuvo pocas llegadas. Pero todas generaron mucho peligro. En cambio Huracán llegó más veces. Pero no generando tanto peligro. Sino más que nada aproximaciones. El gol llegó a los 29 minutos y medio para convertir Riboyra a un jugador que siempre incomodó lo que es al arquero Gorocito y su defensa acompañado con Jiménez. Y a partir de ahí vimos otro Huracán. Otro Huracán con más garra, con más decisión, más seguro y demás. No lo pudo empatar en este primer tiempo. Vamos a ver cómo ingresa en el segundo. Ahí está bien. Como decía, me están comunicando que Central está empatando 0 a 0. El partido que está jugando de visitante en este momento. Así que, salvo que en el segundo tiempo le metan 9, 10 goles. A Huracán le cierre también el empate. Así que bueno, pierde por la mínima Huracán. Tiene que salir en el segundo tiempo tranquilo. Pero ir a buscar. No tantos toques laterales. No tanto jugar en el fondo. Sí buscar. Porque tiene que ir hacia adelante y buscar obviamente un gol. Y lo mejor sería lo ideal, sería ganar el partido. Hasta el momento va perdiendo 1 a 0. Golazo de Claudio Riboira a los 29 minutos y medio como marcaba Milena. Ahora vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y luego volvemos con el segundo tiempo de la Liga Berense. Entre San Martín, Alejandro y Huracán. Huracán San Martín. Aquí por la pantalla de Gigacom. Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini, Seibo, son mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Bien amigos, luego de la pausa comercial Estamos aquí nuevamente acomodados En nuestra cabina para seguir con nuestra tarea Para vivir el segundo tiempo entre San Martín de Alejandra Que va ganando el partido 1 a 0 Y Huracán el dueño de casa Recordamos, central en el entretiempo 0 a 0 va el partido Hay que ver cómo termina a Huracán Salvo que, como decía, le metan 10 goles en el segundo tiempo Hasta el empate también le sirve Así que Huracán tiene que ir a por todas por el empate Esta tarde ahora frente al equipo de Alejandra A ver, están los equipos, se acomodan los hombres del banco También la terna arbitral que ingresa Se vendrá en nada más el arranque en un ratito El arranque del segundo tiempo Mile, ¿qué esperás para la segunda mitad? Esperamos la respuesta de Huracán Que salga a todo o nada en busca del empate Como te decía, en el partido por la Liga San Javierina Tiene que asegurarse el empate en los primeros minutos Así tiene tiempo y demás Para sacar la diferencia Después puede pasar a ganar el partido Pero tiene que ir a todo o nada A buscar el empate A buscar ese gol Tanto Ferreira como Ford También puede acompañar Roque en el ataque Tiene las condiciones Huracán tiene equipo Después del gol Cuando pasaron a perder el partido Jugó mucho mejor Me gustó mucho más ese Huracán Así que esperemos que sea lo mejor Para el equipo de San Javier Que pueda conseguir el empate Arrancó el segundo tiempo Ya estamos viviendo a través De la pantalla de Gigacom El fútbol, la segunda mitad En este caso de la Liga Velenza de Fútbol Partido importante para Huracán Para los intereses huracanistas Pierde el partido 1 a 0 Necesita empatar Y obviamente ganar sería lo ideal también Para clasificar para la próxima instancia Pelota ahora de Palle La busca Juan Cruz Lo tumban a Palle Cerquita el árbitro Cobra la falta Tiro libre para Huracán En el comienzo del segundo tiempo A ver si puede buscar A ver si aprovecha esta pelota detenida Segundo nada más Y consiguió este tiro libre Juan Cruz Que en el primer tiempo jugó bastante bien Se destacó por su juego y destreza Vamos a ver esta pelota detenida Tiene la posibilidad en el arranque Nada más Huracán De poder empatar el encuentro A ver que Pergenia Huracán Lo veo acomodándose las medias a Ford A Ford, a Coquito Ahí lo vemos A Adrián Ford En este caso está Damián también Ferreira frente a la pelota Extiende los brazos Le va a pegar Ferreira Al toque por bajo Y está Alanis que se desprende Le puede pegar al arco No se desprendeó No fue tan rápido Para quedar solito Y que igualmente estaba la marca encima Pero para poder pegar al arco Sin obstrucción Y ocasionar peligro En el fondo de Alejandra Pelota ahora Corner Para el sector Para el sector izquierdo Le va a pegar a esa pelota Nuevamente Alanis Se vendrá el centro Pelota que viene al área La buscan todos Le queda Ford Atención La busca Pache Sacan Sacan desde el fondo El balón No le quedó a Pache Para pegarle tampoco ahí No le quedó Y muy buena la intención Por parte de Huracán Esa pelota detenida Todos esperaban el centro O un tiro directamente al arco Sorprendió Ford Con el pase para Alanis No fue muy fino Muy exquisito Para seguir la jugada Se le fue larga la pelota Consiguieron un córner Buena la intención Porque sorprendió Con esa jugada preparada Pero vamos a ver Queda todavía partido Queda que Huracán Pueda empatar el encuentro Pelota en el fondo Salida rápida De Sacaba a esa pelota Olivares Perdón Lateral Para el equipo De Alejandra Para el saque de manos Jugará Olivares El lateral Que viene haciendo lo efectivo La marca Ahora es de Bogari Por acá el sector Aguanta la pelota Aguantaba Jiménez Va corriendo Se viene en el ataque Cuando se venía Ríos Lo tumban Falta Tiro libre Tiro libre Tiro libre Para San Martín Alejandra Lo ayuda a levantarse El hombre de Huracán Se quiere quedar Durmiendo la siesta El hombre de San Martín Ahí lo ayuda a levantarse A la fuerza casi Pero Alejandra Hará todo tardío Todo despacio Está ganando el partido Y eso es lo que vino a buscar Claramente Eso es lo que vino a buscar Está ganando el partido De visitante Lo que tiene que tratar Huracán De no caer en ese juego De cometer faltas De cometer infracciones En lo que es cerca del área Porque complica su defensa Y más que nada Su arquero Gorocito Tienen esta posibilidad Vamos a ver Cómo lo soluciona San Martín Pero tiene que salir A todo o nada Huracán No se tiene que desesperar Porque se desespera Y pierde la organización El equipo Tiro libre Para San Martín Atentí con esta Sector zurdo De la cancha Le va pegando Al arco Gorocito Que había puesto la mano Contra el piso Ahí tapando la pelota Pero el balón Ahora se va al córner Tiro de esquina Para el equipo De Alejandra Lo va a hacer efectivo Gutiérrez Va a Brian Gutiérrez A pegarle a la pelota Vendrá desde el sector izquierdo Ese centro En el área De Huracán Está Jiménez Lo veo también A Riboy Autor del único gol Del partido Y también a José Río Solo tres hombres De San Martín Se vendrá el centro Atentí a ver Se mueven todos Pelota que viene Desde la izquierda De centro al área Sacan Palomita Sacan Paloma Salva Kiot La manda al córner Nuevamente Córner para Alejandra Fijate lo que hace Alejandra Está atacando Tres jugadores Nada más En el área Los demás Están en mitad De campo Tratando que Huracán No pueda salir De un contraataque También es la estrategia Para mantener el 1 a 0 Córner desde el izquierdo Otra vez El segundo Que viene El centro Va cerrado Se colgaba El travesaño Igualmente Grosito La pelota Se ha ido por el fondo Será salida Para Huracán A ver si la aprovecha Sí Alejandra Ahora está defendiéndose Poco más Solamente tres hombres En el ataque Eso tampoco es bueno Salvo que no quiera Venir a ganar Pero si querés Buscar el partido Tenés que asegurar El segundo Pensando no en el equipo Alejandra Quizás está clasificado También Y no le interesa Solo ganando O empatando Está todo bien Pero igualmente Se le complica Quizás un poco Como Huracán Porque están todos Cerrados atrás Todos ahí atrás Todos juntitos Es difícil Entrarle a una defensa Tan cerrada Por eso te decía Sorprendió Lo que es el ataque Tenía el córner Disponible para ellos Tres jugadores Y nada más En el área Los demás estaban En mitad del campo De juego Sabiendo que por ahí Puede hacer un contraataque Ford rápidamente Acompañado por Ferreira A su costado Se va a defender El equipo Va a ser un equipo Defensivo Sorprende A mí no me gustan Cuando los equipos Achican hacia atrás Y se empiezan a defender Pero bueno Es una estrategia Para mantener La victoria A 1 a 0 Pero Huracán Puede lastimar Y puede sorprender Tiro libre nuevamente Para el equipo de Alejandra Le va a pegar esa pelota En este caso José Ríos Frente al balón Cuatrín Que da la orden Ríos Que le va pegando La mandó a la calle Diga que estaba largo Si no terminaba en la calle La pelota Será salida Para el equipo Local Para el dueño de casa Ahora Alejandra Mire la defensa 1, 2, 3, 4 hombres Y una línea 4, 3, 2 Le falta uno Recordamos Por eso La marca Así como se posiciona En la cancha 4 en el fondo Claramente Y quizás alguno más O dos más De los del medio Que vuelven a dar una mano Ahí atrás Así es Tienen una línea de 4 El primer tiempo también Pero ahora hace un 4 3, 2 Puede ser Que después quede Con línea de 6 Que dos de los laterales De la línea Del medio campo Vuelvan hacia atrás Para cubrir las esquinas Pero Vamos a ver Si les funciona 6 minutos Del segundo tiempo Si es una línea De 4 Que por momentos De 6 Y menos de 4 Y nunca será Porque máximo De 4 Y se van dos al medio Eso es como se está parando Ahora El equipo De Alejandra La pelota Que va a buscar Juan Cruz Palle Balón que queda En el círculo central Para que la busque Barrios Barrios que viene Barrios que se manda Se viene por el medio El toquecito para Riboyra Claudio que le puede pegar Ahí está Riboyra al medio Viene Barrios La pelota que lo pasa Lo pasa el peligro Porque va Barrios El arquero que sale Bien gonosito Barrios olvidó La pelota Salió corriendo Barrios Se fue y la pelota Quedó atrás Como que se desentendió De la jugada Y no fue a pelear Ni la pelota Cuando la perdió Con el arquero No la perdió Correctamente La pelota Muy bien gonosito Saliendo y achicando Los espacios Buena posibilidad De San Martín La jugada que tuvo Muy clara Junto a Barrios Haciendo Esa jugada Complicó La defensa Estaba mal parado Huracán Así que tiene que tener cuidado Pelota de Godoy Va a perder Y perdió nomás Ahí falta Le salvó la vida Huracán En el fondo El árbitro Cuantín con esta falta Tiro libre Para el equipo Para el dueño de casa Jugará rápido Pache No va a jugar rápido Nada Porque ahora le pegará Ferreira Y acomodará la pelota Y mandará al equipo Al frente Estamos en 7 minutos 10 Del segundo tiempo 1 a 0 Gana San Martín Le pegará Esa pelota Ferreira El malevo Frente al balón A ver Si se desprende Alguien Si aparece alguna Cabeza salvadora Se vendrá Con el tiro libre Levanta los brazos El malevo Ferreira Que la empala Pelota al área Quitan ahí Como pueden El balón Que queda en el borde Del área Sacan Saque si quiere ganar Pelota que viene A la mitad de la cancha Rivoira Que la tiene Atleti con esta A ver si la hacen bien Puede ser peligrosa Pelota de Jiménez Jiménez Que se viene Jiménez Que la cambia Se viene a Rivoira Recibe la pelota Rivoira Rivoira Jiménez Está en el área Jiménez El toque Y está Rivoira Que jugada Pero que jugada Que armaron El toquecito Tac, tac, tac El taco vino Rivoira Sacó el remate Se fue cerquita Se fue cerca Esa pelota Casi es el segundo De San Martín Casi llega el segundo Para San Martín Y hay un jugador Tirado en el campo De juego Creo si no me equivoco Es el número 6 Gómez Tuvo un encontronazo Con salvajeo En el tiro libre Que ejecutó Edgardo Ferreira El jugador sigue Todavía tirado En el suelo Salvajeo Se repuso rápidamente Y una jugada espectacular Dos jugadas sensacionales Tuvo San Martín Para poder ampliar La diferencia Porque gana el partido 1 a 0 Gran jugada Se juntó el 9 Y el 10 Jiménez y Reboira La tocó Reboira Tocó Jiménez Jiménez con un taco Vino de aquí para allá La devolvió Y luego Sacó el remate ¿Sabe qué me hizo acordar? Que terminó en gol Salvándole un poco Las distancias El gol de cambiazo Alguna vez en la selección argentina Lo recuerda usted Mete un taco crespo Algo similar Toque, toque, tac, tac, tac El toquecito al medio Llegaba para definir Pero en este caso Abrió el pie demasiado Y la pelota se abrió mucho Pero una jugada similar A un toque llegando en el área A un toque llegando en el área Muy bien Se entendieron Hicieron paredes El taco hacia atrás Para el jugador de San Martín Que venía en carrera Para pegarle de lleno La verdad Muy buena jugada Por parte de San Martín Hace años cambiazo La selección Sí, años Eso denota lo viejo Que estamos Pelota que va a buscar Jiménez Vuelve a recuperar el balón Y la tiene San Martín Atentico en este Huracán Que en el fondo Está quedando un poco mal parado Pero es entendible Tiene que ir a buscar No puede quedarse Toda la defensa armada En el fondo Y no buscar Hay que asumir riesgos Hay que ir a buscar Si se pierde la pelota Es entendible Que por ahí quede mal parado Pero bueno Huracán tiene que buscar Si o si Un gol como sea Pelota que va Hacia adelante Falla va en el fondo La agarró mordida Mejor dicho Y ahora la va corriendo El defensor de San Martín A ver si llega Para evitar al lateral Lateral no Que va saliendo ahora Salida para San Martín Hacia adelante Para que falle Salvajeot Le queda la pelota Otro taco Que mete Jiménez Jiménez Que va corriendo Espera Rivoira en el área El toquecito al medio Para Barrios Si lo ve A ver Jiménez Lo marcan dos Jiménez que busca Buscará la falta O el córner Con la pelota Jiménez se va Contra el banderín del córner Tirona de lujo No sirvió para nada Porque la tiene Godoy La media vuelta de Ford La recupera Jiménez Lo miran a Jiménez Caminar Se viene Jiménez La media vuelta El toque que viene otra vez Para que la tenga Barrios La pierde Huracán La tiene Ríos 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 Rivoira con la pelota Traba, gana, traba Pelea, gana nuevamente Se viene Rivoira El tiro desviado El tiro desviado Se va la pelota Por el costado Será salida Saque de meta Para Huracán Que ahora se puso Lido en el partido Y de vuelta Y cada ataque de San Martín Hay peligro Hay peligro Recién veíamos las jugadas Todos miraban a Jiménez Y a Rivoira Como tocaban La pelota Estaba muy estático Los jugadores Lo que es la defensa De Huracán Miraban Juan Cruz Palle Corría de un lado a otro Pero sin poder Recuperar la pelota Huracán Está con línea de tres Por ahí Godoy Baja a ayudar Y también Juan Cruz Palle Pero está con línea de tres Algo riesgoso Cuando un equipo No está acostumbrado A jugar de esta manera Puede complicar Es a todo o nada A conseguir el gol A conseguir el empate Pero también puede sufrir Porque los ataques De San Martín Son muy contundentes Que pueden lastimar mucho Ahí está Se viene un cambio Se retira el anís A la cancha Acosta Acosta a la cancha Con el número 13 Recordamos aquel gol De Acosta Agónico En el final Del partido reprogramado Recuerda Que iba uno a uno Un gol de Ferreira En un partido Se suspendió Aquí Le empataron a Huracán En el global Contando el gol De Ferreira Y Acosta En una jugada En aquel arco El arco de la ruta Llegó al gol Recuerdo El gol de la victoria Para Huracán Que tanto sirvió Para estar en esta situación Tanto sirvió Para sumar puntos De A3 Era con Belgrano De Gobernador Crespo Que también Ya está clasificado Unión y Belgrano Los dos primeros En la tabla De posiciones Que están disputando El clásico En Gobernador Crespo Jugaron con Huracán Belgrano Tuvieron varios Encontro de Nazo Y cuando visitó a Central También Fueron complicadas La visita Del equipo de Gobernador Crespo Acá a la ciudad de San Javier Se viene Ford Con la pelota Ahí está Acosta 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 El toque Se viene Pache Juan Cruz Con la media vuelta Pache le puede pegar Pache que busca el espacio Pache con el pase Encortada Ahí está Se viene Ferreira 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 El malevo El malevo El centro Al medio El cabezazo Al primer palo Lo tuvo Huracán Extraño del malevo Que no la rimó Un zapatazo Desde ahí Jugó el pase Al medio Lo tuvo Huracán Fue buena esta Milena Pareció Pensé que era gol Pensamos que era gol Muy bien Ferreira Apareciendo En el primer tiempo También tuvo una o dos situaciones No se lució mucho En esta jugada también No le bajaba nunca la pelota Tiró ese centro Podemos decir Cabeció el jugador De Huracán Pero estaba muy bien cubierto Lo que es El arco de Ríos Había Había tipo una barrera En la línea del arco Se cerraron rápidamente Parece que la orden Que si no está el arquero Cerrarse todo Porque todos estaban en la línea Centro que viene al área Atente que la busco por acá Le queda la pelota Y está Ford La pelota un rebote Pedían la mano por ahí Cuando sacaban la pelota Y rebotaba Casi le quedó a Ford Ahora hay un manotazo También a la pasada Es pelota de San Martín Dice el árbitro Lateral defensivo Dice Cuatrín No lo vemos desde aquí Pero el árbitro Que cobra la salida de manos Pelota de San Martín Ahí en el área Ford No le quedó Una serie de rebotes Los marcaron bien Si le quedaba Adrián Ahí frente al arquero Era la pelota La pelota que soñó siempre La pelota que soñó Es así Si picaba Y quedaba solitario Pero estaba muy bien Parada la defensa De San Martín Donde evita el rebote Que pedía en una mano Pero no fue así Y después también Ford También es un jugador Que pone garra Por ahí en algún momento Es áspero Cuando desespera Y no puede conseguir la pelota Y tampoco Marcar el gol Porque su equipo va perdiendo Y ellos necesitan el empate Ahí está hablando El árbitro con la línea Toma nota Basta Le dice al banco de Huracán A ver A ver Bueno Parece que solamente Le vino a decir lo del banco Porque el árbitro No habló nada más Atende Que se desprende Riboira Claudio que va Claudio que intenta ganar Riboira Que no pudo llevarse Luego la pelota Estaba en la marca Bien salvajeo Salida para Huracán La media vuelta ahora Godoy Que casi la pierde Bien puso la punta Del botín Para llevarse la pelota Balón que se va Por el costado Es de Huracán Dice en línea De Huracán Cuatrín Que al final Tiene la última palabra Pero el que está Mejor posicionado Es en línea Cuatrín En línea de acá El sector le marcó Y es de Huracán Pelota que viene de Ford Ahí está con la pelota Pache La devolución Se viene de Ford Ahí está Sí, sí Tirale Qué gol Tirale Qué gol Tirale Gol Gol Ferreira Gol Gol De Huracán De Huracán De Huracán El gol de Ferreira Se vino con la pelota Hicieron una jugada Se juntaron tres jugadores El toquecito Que vino para Ford Ford que enfrentó El arquero Le dije Tirale Qué gol Tirale Qué gol La jugó al medio Vino Ferreira Papellido goleador En el área Ferreira La mandó a guardar Y ahora empata El partido Uno a uno Están las cosas En 15 minutos Del segundo tiempo Se juntaron todos Aparecieron los que más saben Apareció Ferreira Gran jugada de Ford Empató el partido Huracán Y ahora sueña Con la clasificación Sueña con la clasificación Y se fueron de lleno Todos los jugadores De San Martín ¿Por qué? Por un error del árbitro Y el línea El línea Marcó lateral Que era para Huracán El árbitro Marcó lateral Para San Martín Los jugadores Le hicieron caso Al línea Y no al árbitro La queja Está bien Pero si no se entiende Entre el árbitro Y el línea Es un complicado Parece que nosotros Estamos en contra De los árbitros Del partido Pero no Ellos hacen una mala tarea Hacen que el partido Se ponga áspero Hacen que los jugadores Se enojen Y estén un poco violentos Y es entendible Lo mismo sucedió En el partido De Grido Y Sporting San Joaquín Por la liga San Javierina La verdad Inentendible El línea Marcando lateral Para Huracán El árbitro Que es la autoridad Máxima del partido Que tiene la última palabra Cobró para San Martín Pero los jugadores Le hicieron caso al línea Y el árbitro Dejó seguir la jugada De última Creo que el árbitro Ante el línea En su mejor posición Habilitó O sea cambió La opinión en la marcha Y dejó jugar De última Está muy válido Pero totalmente El gol Porque está bien El línea levanta El árbitro Marcaba otra cosa Pero finalmente Dejó seguir la jugada Claro Finalmente el árbitro La deja seguir Y si la deja seguir Es que convalida Que así es Así que bueno Pero bueno Los muchachos de Alejandra Están muy enojados Siempre lo mismo Una jugada dudosa Y se arma el amontonadero El quilombo Como siempre Hay que aprender A entender las decisiones El línea está cerca De la acción Está en la línea Si cobre El árbitro Está ahí No lo vio además Porque no es que lo vio Y cobró lo mismo Cuando ve Que el línea cobra Y juega Y cuando ya deja jugar Es que está convalidando La acción De lo que cobra el línea Por eso Hubo varias tarjetas amarillas Creo que hubo una roja No la pudo observar bien No podemos saber Para quién fue Porque en todo Ese quilombo No podemos observar Desde acá arriba El gol es válido Porque muy bien Lo decía Rodri El línea dejó seguir la jugada Si no ponía el silbato En la boca Lo hacían sonar Y volvía hacia atrás No Él dejó seguir la jugada Y ahí automáticamente También está Él en la misma En la misma decisión Que el línea Central pierde un a cero Reavisan ahora Central está perdiendo un a cero Igualmente A Huracán Esto Por el momento Salvo que le metan Cuatro o cinco goles más No le interesa tanto El partido ahora está Uno a uno Los muchachos de Alejandra Que hicieron un revuelo Es clarito Es clarito Porque Si hay que hacer enojo O hay que enojarse O realizar alguna queja Si el árbitro De igual manera Levanta Y cobra otra cosa Cuando el línea cobra otra Pero cuando ya El línea Cuando el línea levanta Y el árbitro deja seguir Está convalidando claramente Lo que cobra el línea Si por eso lo decíamos Toda la responsabilidad De esto es del línea Y del árbitro Que no se supieron entender El árbitro dejó seguir la jugada Llegó al gol Por parte de Huracán Un gol complicado Pero que le da El empate Uno a uno Y vamos a ver El árbitro Lo dejo a su criterio Ahora Andá a las casas de las motos Ya es gol de Huracán Ya ahora A reclamarle A cualquiera parte Igual lícitamente Es el gol Porque Se siguió jugando El árbitro Cuando vio Que el línea Cobró Ante una mejor posición Del línea El árbitro Se apoya en el línea Y habilita lo que cobra el línea Ya deja seguir No hay discusión Aparte el gol vino De una corrida Ahora se calienta el partido Ahora El árbitro Tiene que castigar Porque si deja Si se deja pegar Y no saca tarjeta Van a seguir peor así Lo que pasa Que sacó varias tarjetas Cuando todos los jugadores Se amontonaron No pudimos observarnos Nosotros a quien Porque siempre pasa Tarjetas para todos Sí Y lo que pasa Que él provocó esto Él provocó Estamos hablando del árbitro Que el partido Se ponga áspero Se ponga intenso Por parte de los jugadores Fue directamente A derribarlo No sacó ninguna tarjeta También el árbitro Es muy Muy hablado Muy pacífico Pero Hay errores Bastante permisivo Cuatrín Ahora Estiro libre Para Huracán Fuerte Le entraron a Ford Y ahora van a entrar A pegar todos los hombres De Alejandra Claramente El partido Ya se calentó No hay dudas De eso Pero bueno No hay discusión Me hace recordar A un gol Que se pasó Por todos lados Se viralizó Un gol En la Liga de Brasil Del Inter de Porto Alegre Muy similar Cobró posición adelantada En este caso Pero el árbitro dejó seguir Estaba habilitado Otro jugador Y demás También mucha polémica Esto es lo mismo Similar El línea El árbitro Primero cobraba una cosa Pero cuando ve que el línea Está mejor ubicado Y cobró otra cosa Se apoya en la línea Y ahí obviamente Está convalidando La decisión del línea El tiro de Pache La pelota que rebota Jiménez Le queda la pelota Nuevamente a Juan Cruz Se viene por la izquierda Va Pache Lo tumba No hay falta Y saque de meta Dice el árbitro Saque de meta Para San Martín De Alejandra 20 minutos Del segundo Tiempo 20 minutos Y llegó al tan preciado Empate Huracán Pero tiene que seguir buscando Tiene que seguir buscando Y ahora el partido Se pone más difícil San Martín Lo que hizo mal Fue defenderse Es lo que te decía hoy Puso un equipo defensivo En este segundo tiempo Tuvo posibilidades de ataque Tuvo varias No la supo aprovechar Tocaba Tocaba Total El partido iba ganando Ellos estaban defendiendo muy bien Pero yo les dije Huracán puede sorprender Tiene equipo Lo tiene a Ferreira Lo tiene a For Que son jugadores Que siempre van a sorprender Que siempre van a estar ahí Para poder marcar goles Si estás al filo De la muerte Ahí está Se viene Ferreira Frente al arquero Ferreira al medio Lo tuvo Huracán Ferreira pegale al arco Estaba frente al arquero Tenía para mandarla a guardar Pero decidió tocar al medio No fue egoísta Buscaba a alguien mejor posicionado Que solamente la tenga que empujar al gol Por eso la tocó al medio Pelota de San Martín Se viene con el balón Rápidamente a recibir Jiménez Jiménez con la pelota El toque al medio La devolución Se viene Jiménez otra vez Meterá al centro No, ¿qué hará Jiménez? Se viene Mandaba Jiménez Tanto quejarse Por el medio Se desentendió de su propia jugada Y perdió la pelota Salida de Acosta Acosta hacia adelante La mitad de la cancha Para Ferreira Gran pase Y se viene a correr Damián Ford Adrián por el medio Se viene Damián Los dos Ford que se juntan Mete la pausa Espera que llega gente Damián Ford con la pelota El toquecito hacia el medio Gran pase para Pache Pache con la pausa Por calle media Abre la pelota Hacia la derecha Se viene en el ataque Ahora Roque la deja para Pache Ahora Juan Cruz Se viene Pache Toca Juan Cruz El pase Llegará el arquero Antes Fue buena esta Esperó toda Pero no llegó Roque Pache A conectar la pelota No llegó Roque También el pase Era muy vertical Muy derecho Iba a llegar Muy bien el arquero Ríos Para quedarse con esa pelota Ahora el partido Está picante Está que arde Podemos decir Tiene huracán No tienen que entrar En el juego de la desesperación Ni tampoco de la agresividad Que tiene San Martín Porque está enojado Le empataron el partido Unos errores Por parte del árbitro No entender Terce y demás Pero bueno El partido está empatado Uno a uno Y esto le sirve mucho a Huracán Hizo toda bien Ford Pero luego la tiró allá atrás Buena salida ahora De Bogari Se gana el Ole de la gente Pelotazo largo Hace adelante A las manos del arquero Del arquero Gustavo Ríos Salida de San Martín Pelota que devolverá de cabeza Salvajeot Irá a correr Damián Ford No, no va a llegar Lateral para el equipo De San Martín 22 minutos 40 22 minutos 40 Da el segundo tiempo 1 a 1 No está el partido Pelota por la derecha Para que venga a buscarla Rápidamente Jorge Barrios Barrios con la pelota Se viene de la punta Hacia el medio Mete el enganche El sablazo Que iba de Acosta Conecta Acosta El golpe Se da tiro libre Pide tarjeta Barrios Pero no hay Tiro libre para Alejandra Tiro libre para Alejandra Que va a buscar Fijate Ahora ya no tiene línea De cuatro Tiene línea de tres Lo que es en defensa Hay igual Tres hombres Nada más En el ataque Así que es complicado El juego de San Martín El centro que viene Atente al área La peinan hacia atrás Saca ahora Bogari Viene a buscar Juan Cruz Pache Le quedará la pelota Godoy No, le queda otra vez A Pache Se la va llevando Ahora sí le va bajando La pelota Cruza a mitad de cancha Se viene con la pelota Pache Mete la pausa Juega Pache La marca es de Ríos Jorge con la marca Sigue Pache Mete la pausa Al trotecito Casi caminando Gran pase para Acosta Que no llega No llegaba en velocidad Se veía cuando la pelota Iba en el aire Pero igualmente Van peleando el balón Le queda Huracán otra vez Pierde ahora La tiene San Martín Pelotazo largo Para que corra Riboina Riboina que no llega Cortovante salvaje La tiene Godoy Gran jugada Se la lleva por el sector izquierdo Para que domine Damián Ford Domina Damián Se manda el individual Puede ganar Atenta y con esta Ford que va Pero comete falta En ataque Clarita Cobró bien Cuatrín esta Huracán intenta Todavía no se está entendiendo En el ataque Por ahí Ferreira y Ford No aparecieron tanto En estos minutos En estos segundos Sí para llegar Y concretar el gol Que le diera el empate Ahora el partido Está un poco más tranquilo Ambos equipos Tienen posibilidades Para mí mejoró un montón Lo que es Huracán Después del gol De ir perdiendo el partido Y después de este gol Del empate Es el Huracán Que estamos acostumbrados Así que muy Muy entretenido El partido Muy lindo También muy vistoso Vamos a ver Si puede ampliar La diferencia Huracán O también responde San Martín El equipo visitante Tache al 8 Tache a Jorge Barrios A la cancha Con la número 13 Jonathan Ríos El cambio en el equipo De Alejandra 24 minutos Del segundo tiempo Pelota que viene para Costa La va peinando La tiene Ferreira Ferreira con la media vuelta Se viene en el ataque Falta contra el malevo Falta contra Ferreira Falta tiro libre Para Huracán Tiro libre Para el dueño de casa Que empató el partido 1 a 1 Y busca ahora ganar Busca ganar Vamos a ver Si puede aprovechar Esta pelota detenida Una pelota que puede ser complicada Si le pica al arquero Si aparece Ferreira O Ford Para poder cabecear Esa pelota Ford No, porque es un poco más chiquito Pero siempre está ahí en el área Ford está esperando Que le quede la pelota ahí Muerta para pegarle No, no es la altura Su fuerte Pelota de Pache Se viene Juan Cruz Por calle media Atenta y que va a cortar A ese balón Adelantado Dice en línea Adelantado Estaba Bogari Estaba adelantado antes Cuando cortaba Bogari Eso cobró en línea Será salida para San Martín Se agarraban la cabeza Todos por el tiro Que luego había salido O sea el arco Será salida Para San Martín Alejandra 25 minutos 1 a 1 El partido Huracán tiene que hacer Uno más Para estar tranquilo En el encuentro Para estar tranquilo Lo buscó todo el partido Para mí Huracán Cambió De los primeros minutos A ir perdiendo el partido Se vio un equipo mejor Un equipo más vistoso Con garra Con ir Con las ansias De poder ganar este partido Atenta y perdón A Memile Que se viene Ford Adrián Una pelota bollando A las manos del arquero Casi se la llevó Ford Casi le ganó Diga que rebotó la pelota Muy alta Y por eso no le quedó Muerta el balón Ahí para irse Si tenés razón El partido siempre lo buscó Huracán Es más creo que a partir Del gol de San Martín Mejoró y empezó A ir a buscar Que a veces Eso es lo que Hay que saber Se dice Salir a jugar Desde el minuto cero Como cuando te meten el gol Y viste que salís a buscar Y a dejar todo Si ellos sabían Que perdiendo el partido No podían clasificar Perdón a lo que es Esto de la liga Berense Tuvo la posibilidad Ahora si tenemos la oportunidad De hablar con Emiliano Ramos Su técnico Le vamos a plantear esto Para mí Cuando fueron perdiendo El partido Cambió totalmente Acostumbrados nosotros Al juego de Huracán Un juego vistoso Que tiene muchas posibilidades De gol No la estuvo Pero no fue fino No fue exquisito En lo que fueron Los últimos metros finales Podemos decir El centro de Ferreira Pelota al área Las manos A las manos del arquero Gustavo Ríos Salida ahora Pelotazo largo Para que intente ganar Riboyna Cortó salvajeote Queda la pelota A Ríos En este caso Abraham Gutiérrez Perdón La pelota es para Gorocito Que no sabía dónde estaba Luego la dominó Salida para el arquero De Huracán Estamos en 27 minutos 10 Salida del arquero Gorocito Pelota que viene Que picará Huracán no tiene que jugar Al pelotazo Porque de arco arco Jugaron aquí No sirvió de nada La salida Salida de San Martín La van peinando Corta salvajeote La busca Claudio Riboyna Intentaba sacar la pelota Que viene hasta este sector La pelota picará Y se irá Contra casi los efectivos Policiales Que están aquí abajo Lateral Para el equipo De Alejandra Jugará de manos Rápidamente Jonathan Ríos Juega Con el saque lateral Veníamos a marcar Alicio Mendoza La marca de Ríos Al centro Que viene pelota Que va al área Sale Y se queda Con la pelota Gorocito Pelota de Huracán Tranquilidad En el fondo Ahora Tranquilidad Por eso te decía No se tiene que desesperar Huracán Porque se desespera Perdón Y pierde el control Y eso no le sirve Empataron el partido Tienen que esperar O ir en busca del segundo gol Para quedar Un poco más tranquilo Y tratar de defenderse Porque San Martín A pesar que tiene Un hombre menos Recordemos Tiene posibilidades Y cuando ataca Complica Y mucho Godoy con la pelota Y se complicaba Y falta Se vendrá tarjeta A ver para quién Para Godoy Viene encalándolo Para el sector Donde está Godoy Se vendrá la tarjeta amarilla Cartón amarillo Para él Bueno Hay varios amonestados Luego de aquella Trifulca Hay varios amonestados En Huracán Que no pudimos Individualizar Porque sacó a todos Y se armó Un revuelo gigante Si cuando convirtió El gol del empate Huracán Todos los jugadores De San Martín Hubo varias amarillas Cuatro o cinco Como máximo No pudimos observar Pero bueno Atente que le queda Ríos El tiro al arco Para la foto Boló grosito Igualmente cubriendo Todo el arco Ahí El tiro de Ríos Quedó la pelota Picando A pedir de él Sacó el remate Cerquita se fue la pelota Se querían morir algunos Que si entraba El balón ahí Salida Para el equipo De Huracán Saldrá Gorocito Le va pegando la pelota El derechazo que viene Casi a mitad de cancha La regala Huracán Está perdiendo la pelota No tiene el balón ahora Ahora sí la recupera Godoy con el balón Juega por bajo La vuelven a perder Se prestan la pelota Balón de San Martín Atente y con esta Tiene que estar tranquilo Huracán Acomodarse Y no rifar tanto el balón En la salida Tan rápidamente Balón de Ford La deja para Bogari Bogari jugando con Rápidamente con Pache El toquecito para Ferreira Ahí está El malevo 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 en el área El malevo El tiro El arquero Hizo todo bien el malevo Puso el cuerpo Parecía que se venía para acá Hasta a mí me engañó Se fue para allá Sacó un remate La contuvo el arquero Sin problemas Pero el partido está así Tac, tac, tac El primero que golpee Llega el gol Así es Los dos equipos Tienen posibilidades Es un partido De ida y vuelta A partir del empate Que consiguió Huracán Y va perdiendo el partido Desde el primer tiempo Vamos a ver Cómo termina Ya estamos en 30 minutos De esta segunda etapa Hay tiempo para más Hay tiempo para goles Siempre puede sorprender Huracán También San Martín Aunque ahora Creo que está un poquito mejor San Martín O más exquisito Porque tiene la pelota Atentí que corre Adrián Ford Pelota que picará Y que dará las manos del arquero Que se le escapaba también Un poquitito la pelota Cuando la dominaba Huracán Vaya Huracán Vaya Hágame caso Vaya y busque Busque el segundo gol Con la pelota Godoy Godoy con el toquecito Para que tenga ahora Acosta era Los confundos Tienen parecidos Al golpe de vista El 3 y el 5 Pelota para Pache Juan Cruz con la pelota El toquecito El corte El toque corto Para Godoy Ahí está Se viene fuera En frente al arquero Ahí está Lo deja en el camino For el tiro Por arriba Por arriba El tiro Hizo todo bien Adrián Ford Se recibió la pelota En el área Jugó el balón Lo dejó en el camino Desparramado A Ríos Y luego tiró El remate Arriba alto Esperaban en el medio Ferreira Y también Damián Ford Lo tuvo Huracán Casi es el segundo En el partido Se escuchó No Hizo todo bien Adrián Ford Pobre Coquito No le salió Esta jugada Tuvo la posibilidad Hizo todo muy bien Falló En lo que es La última hilada La última jugada Tampoco fue Muy por arriba Del travesaño No fue ni un centro Ni nada Para que Ferreira Pueda concretar Esa pelota Iba a ser el 2 a 1 Y se ponía interesante El partido Para Huracán De San Javier Que lo empata 1 a 1 Si le pegó muy abajo Quiso asegurar Ahí No tuvo la tranquilidad Que a veces Que a veces Bueno que siempre La tiene Ferreira Y eso siempre lo destaco La tranquilidad En el momento frío A ver si Ford Puede ahora cambiarla Cambia la que está Damián Ahí está Ford que busca A las manos A las manos Del arquero Gustavo Ríos Rápida salida Del equipo de Alejandro La pelota que viene A cruzar un poquitito A mitad de cancha Va a saltar Godoy Balón que queda En el círculo central La de cabeza La va dejando Para que la tenga A esa pelota Jiménez Recupera Huracán La tiene Damián Ford pone bien el cuerpo Se viene Damián Sale Damián Pone el cuerpo Pelea Va al piso Falta Falta Tiro libre Para Huracán Bien la peleó Ford Toda de Damián Esta Toda de Damián Y va a salir Muy embalado El chiquitino Número 7 Que tiene el equipo De Huracán Tenía dos hombres Estuvo la posibilidad Le cometieron falta Vamos a ver Que hace Huracán En esta Vamos a ver Si Huracán Puede ampliar la diferencia Treinta y dos minutos Treinta y dos minutos Del segundo tiempo Uno a uno Está el partido Acosta Frente a la pelota A ver quien está en el área Lo veo Damián Ford Ferreira como siempre Su casa es el área Allá lo veo también A Pache Por aquel sector A Roque A Adrián Ford Casi por el medio Se vendrá el tiro libre Para Huracán Juan Cruz Tiene el toquecito Rápido Subió también Bogari El número cuatro El cambio también En San Martín A la cancha Con el número 16 Se vino Gutiérrez Darío Gutiérrez Le va a pegar Acosta A la pelota Se vendrá el tiro libre Treinta y dos Treinta y tres minutos Se viene el centro Pelota al área Atenta y que van a buscar Le queda la pelota Roque Pache Que la va a dominar Y meterá el centro A ver el centro de Pache Nuevamente Busca Damián La pelota que queda Bogari Ahí está Acosta Péguela al arco Por arriba El tiro por arriba Se fue la pelota Lo tuvo Huracán Le pegó Quedó muerta El balón ahí No había otra Que pegarle Se pegó al balón Se le bombó bastante Se perde por el fondo Pero Huracán Busca y busca También a Alejandra Busca y busca Huracán Para mí Ahora él El equipo local Tiene el protagonismo Hace varios minutos El equipo de San Martín Está un poco desorganizado Desorientado En lo que es El campo de juego Huracán Está aprovechando Esa oportunidad Mirá como roban ahí La pelota en el mitad De campo a Huracán Está mejor Huracán Está más cerca Del triunfo Si alguien levanta La cabeza y lo ve Siempre está Ford Cortando por aquel sector Si alguien lo ve Y la cambia Cuando la agarren Cuando la roben por aquí Se va solito Ford Con un buen pase Claramente Atentico en esos cortes Con esas corridas Atentico en el maleo Que ya convirtió el gol Como siempre En la cuota goleadora Del número 9 Luego de una gran jugada De Adrián Ford Para decirle Tomá y Hacelo No me defraudes Pero había que rematar igual Porque cerraban todos Se metían todos En la línea nuevamente Los hombres de Alejandra Tiro libre ahora Tiro libre para San Martín Le va a pegar esa pelota Gutiérrez Brian Gutiérrez Frente al balón Desde la derecha Caerá esa pelota 1 a 1 Está el partido Cuatrín quedó a la orden En el centro Que viene pelota al área La buscan todos Le queda a Juan Cruz Palle Corra Palle Vaya velocidad Atentico en esta Pone el cuerpo Palle Protege la pelota La marca es Del número 2 De Aguirre Pelota de Adrián Ford El toque que viene Para Juan Cruz Palle Se viene Atentico en esta Corre Palle Y está Se viene así Sí, sí, sí Viene, viene, viene Ferreira Gol 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 de Huracán De Huracán De Huracán De Huracán Y de Ferreira otra vez Pero toda la jugada De Palle Fue a correr la pelota La ganó Le quedó el balón ahí Metió el toquecito La pelota Iba como pidiendo permiso Para meterse en el arco Pero Ferreira la aseguró La mandó a guardar Y ahora Huracán Gana el partido 2 a 1 Golazo Golazo de Huracán De todo el equipo Porque fue un pelotazo largo La tuvo Palle Y luego Ferreira Solamente Le puso la guinda La torta En 35 minutos y medio Huracán gana 2 a 1 Y se asegura la clasificación Decíamos que Huracán Estaba mucho mejor Que San Martín San Martín estaba muy desorganizado Muy desorientado Lo que es el campo de juego No atacaba hace varios minutos Si lo hacía muy bien Huracán Huracán presionando la salida Presionando en mitad de cancha Pudo recuperar esa pelota El gol hay que dárselo A Juan Cruz Pache Hizo muy buen partido En el primer tiempo También en el segundo Y siempre Ferreira Para asegurar el gol Ahí en el área Sentenció el 2 a 1 La victoria para Huracán Lo que buscaba En un principio Lo consiguió ahora en el segundo Jugando mucho mejor Que el primer tiempo Pelota que venía para Adrián Ford Por este sector La pelota que se va al costado Se da lateral Gana Huracán ahora 2 a 1 El partido en 36 minutos Ahora se hace todo más tranquilo No están con tantos nervios Gana Huracán 2 a 1 Se vendrá un cambio A ver Se vendrá a la cancha Con la número 14 Gustavo Lanche En cualquier momento Se viene el cambio Me parece que se va el malebo A ver Se va Edgardo Aplausos de todos El aplauso de toda la gente aquí La cinta de capitán Para Pache Para Roque Pache Le deja la cinta El malebo Ferreira Dos goles Esa fue toda de Juan Cruz Pero había que empujarla Y la empujó para asegurarla Edgardo El malebo Ferreira Siempre con su cuota goleadora Ahora se retira Ahora se retira con el cambio A descansarlo Saluda Cuatrín Se va al banco A la cancha En su lugar Con la 14 Gustavo Lanche El saludo del malebo Un jugadorazo La verdad Sí, malebo Siempre es el jugador Importante Clave Que siempre está aportando Su calidad Y su buen juego Para Huracán Para su equipo Que le pudo dar Primero el gol del empate Y ahora Sentenció ese pelotazo De Pache Para el 2 a 1 Juan Cruz Pache Que le va buscando La pelota que le va quedando A Adrián For Quitan desde el fondo Sacan desde atrás Pelota que queda ahora Van a buscar todos Viene a marcar también Alesio Mendoza Va a ganar Y se lo va a llevar Ríos Se viene José Lamarca Desde Salvajiot Pon el cuerpo Bien Salvajiot La tira lateral Lateral para el equipo De Alejandra Estamos en 37 minutos 50 Del segundo tiempo 2 a 1 Gana Huracán Y se viene también Un cambio en San Martín Un cambio 38 minutos De esta segunda etapa Vamos a ver Va a ingresar el número 17 Matías Meinet Y va a salir el jugador Número A ver Vamos a ver el número Cuando se dé la media vuelta Ahí está El número 6 A descansar Es Facundo Gómez El cambio 17 por 6 El cambio en San Martín Pelota con el saque de manos Van buscando La tiene Jiménez Va con el centro A ver Veremos Ríos y la pelota Mete la pausa ahora Ríos con el balón La mete en el área Atentí con esta La buscan todos Balón de San Martín Saca el tiro Y está Le queda Riboira en el área Claudio con la pelota Lo traban Bien Le quitaron la pelota Porque se acomodaba Para sacar el remate La rebota Ahora Lanche La busca Ford Sacan desde el fondo Pelota rápidamente De San Martín La viene a buscar El recién ingresado Que es el número 17 Matías Mainet También está en la cancha Ingresó hoy Sí El 17 Mainet Está en cancha En el equipo de San Martín Pelota Pelota que va lateral Lateral A ver Lateral para San Martín Jugando rápidamente De manos La tiene Jiménez Jiménez que recibe De espaldas al arco La media vuelta Hasta ahora Por el sector izquierdo Casi contra el banderín Del córner Se venía Pelota por la línea Para que corra Ford Corta nuevamente Aguirre Pelota lateral Lateral para Huracán Lateral para Huracán Ya estamos A 5 minutos Que finaliza Esta segunda etapa La victoria Para allocar La victoria Que buscó desde un principio Pero se la arruinó San Martín Ganando el partido Por 1 a 0 En la primera etapa Empató muy bien Ferreira Después se tensió Ese pase de Palle Que se metía La pelota Pero para apurar Un poquito los trámites Ferreira también Pudo convertir Es el 2 a 1 Muy bien Huracán Huracán me gustó más Después de Que iba perdiendo El partido Que en los primeros minutos Falta contra el hombre De San Martín Si, bien como decís Luego del gol Fue al revés General Bueno, pasa bastante seguido Un gol O alguna victoria esperada Termina jugando en contra A lo que se parece Y eso le sirve Huracán El gol El gol de San Martín Porque ahí fue a buscar Y se puso las pilas Y fue a jugar Y a buscar todas Tiro libre para el equipo De Alejandra Le pegará a la pelota Brian Gutiérrez Brazos en jarra Para él Le pegará a Brian Desde la derecha Juega por bajo Y está La pelota El tiro El tiro era El tiro era El tiro era de Riboira Que se pierde por el fondo La pelota Será salida ahora Para el equipo de Huracán Estamos ya en 40 minutos y medio 40 minutos y medio Y Huracán gana 2 a 1 Se está clasificando Entrará a la cancha Con la número 15 Álvarez Nazareno Álvarez Se viene al campo de juego Veremos quién se retira Se va a retirar Adrián Ford También De un muy buen partido No se le pudo dar el gol Pero sí Asistencias y demás Siempre complica a Ford Y siempre se lleva Los aplausos de la gente Se retira a Ford A descansar Al banquillo Cuatrín que lo apura Lo lleva Lo padrina Como se diría Lo acompaña Cuatrina Y lo deja salir Sale Adrián El saludo con Damián Ahora quedará Solo un Ford En la cancha A la cancha Nazareno Salida 41 minutos 20 segundos Del segundo tiempo Pelota que vino A este sector Lateral rápidamente Que lo van haciendo efectivo Va jugando Brian Gutiérrez Tiene la pelota La corre ahora Meinet No, no es Damián Quédese tranquilo Pelota que rebota Se va al lateral Tampoco es Diego Va jugando Con el saque de manos Pelota que viene Para buscarla Damián Ford No puede ganar Pero es pelota De Huracán Tranquilo Dice Damián Tranquilo Dice Ford Vamos ganando Se termina el partido Tranquilidad pura En Huracán ahora Se apura Huracán Se quiere asegurar El triunfo Ya lo está haciendo Con el 2 a 1 Tiene posibilidades Vamos a ver Como termina Esta segunda etapa Hizo todo muy bien Huracán San Martín también Supo responder Pero para mí Sobró mucho el partido Saliendo al segundo tiempo A defenderse A chicar hacia atrás La verdad que A defenderse Salió desde el minuto cero De la segunda parte Y Huracán Eso Por ahí pensé Que le podía complicar Pero no le fue así Pelota que viene Para que venga a buscar Para que venga Gutiérrez El toquecito Es al medio La tiene Claudio Riboira Riboira con la pelota Mete la pausa Riboira La pisa Riboira Juega Juega bien el número 9 Pero está muy solo En ese sector 42 minutos y medio 42 minutos y medio Da el segundo tiempo Viene a buscar la Palle El toque para Juan Cruz Corre Palle Por el medio Espera Lanche También Ford Por el otro costado Con la pelota Juan Cruz Lo toman a Juan Cruz No es falta Gana Mainet La tiene Matías La salida en el fondo De San Martín Que cobró línea Es lateral Dice el juez de línea De aquel sector Lateral Lateral para el equipo De Alejandra Lateral para Alejandra Quiere apurar los trámites Pero no tiene la pelota El jugador número 3 Olivares Ahí realiza el lateral Ya estamos en la etapa final Muy bien partido de Huracán Después como repetíamos Después del gol Hubo otro Huracán Hubo otra versión que nos gustó mucho más Pelota de San Martín Atenta y con esta La recibe Riboira Riboira que va a jugar la individual Perdió Bien marcó Bien marcó Godoy Será salida Para el equipo De Huracán 43 minutos y medio Se termina el partido Acaricia la clasificación Huracán La tan esperada Y ansiada clasificación A ver ahora El árbitro que habla Algo habla con los jugadores Gorocito que acomodará la pelota Y saldrá Con la pelota Con el tiro largo Supongo A ver No Juega con Bogari Bogari por la línea La pelota que la va a buscar Lanche Recibe la pelota Aguanta Pone el cuerpo Pierde ahora Recupera San Martín La tiene casi en el fondo La pelota Ahora llega el balón A la mitad de la cancha Va al piso Para intentar ganar Pache Queda el balón largo A las manos De Gorocito Se queda con la pelota 44 minutos 44 minutos Adicionará el árbitro Si Tiene que adicionar Cuando hubo Ese problema Después del gol Del empate de Huracán 4 minutos 5 minutos Estuvo detenido el juego Así que para mi Podemos ir hasta los 50 Se acostó a dormir La siesta Gorocito Cuando agarró la pelota Salida rápido Del arquero Pelota que va cruzando Apenas la mitad de la cancha Viene para San Martín Atenten que fallan En el fondo Se la lleva Juan Cruz No había nadie Había ganado La había peinado Pero le quedó al hombre De San Martín Responde Salvajiot Pelota que viene Otra vez para que le quede Al número 3 Que es Olivares Eliam con la pelota Le queda Juan Cruz Pache Pone el cuerpo La pelea Va al piso La lucha La gana Le queda ahora A Nazareno Iba peleando La busca también El hombre de Huracán Ahí se tapan todos Hay patadas Ahí de todo Y ahí falta Y tiro libre Dice Cuatrín Se da tiro libre Tiro libre Para Huracán En la mitad de la cancha 45 minutos Estamos en tiempo cumplido Veremos si adiciona Más el árbitro Para mí Tiene que adicionar Y Juan Cruz Pache Ya está en las últimas No tiene más energía El jugador de Huracán Un excelente partido Para él Tiro libre para Huracán A ver Le va a pegar A esa pelota Bogari Se termina el partido A ver con esta Se muestra Damián Ford Por el medio Pelota que va Entrando Le Bogari La tira bien alta Arriba Campo contrario Pelota A las manos Del arquero Se va a terminar El encuentro 45 minutos y medio Pelota que cruza Mitad de cancha A ver La va a buscar Godoy Ahora a quitar Alesio Mendoza que la pelea Mendoza que no puede Pero si salvajeó La deja para Godoy Traba Godoy Pierde La tiene Claudio Riboira La pisa Mete la pausa Riboira con la pelota Se olvidó el balón Luego Balón de San Martín La tiene en el fondo Juega rápidamente Jonathan Ríos Pelota que viene Por este sector Para Gutiérrez El tiro al arco Desviado Saque de meta Saque de meta 46 minutos Se termina el partido Se muere el partido Se muere el partido Con la victoria De Huracán Hasta el momento Por 2 a 1 No complicó Gutiérrez Con la mira desviada Como dice mi compañero Rodrigo Trata de hacer tiempo Huracán Trata de darse pases Cortos Mantener la pelota Pelota de Huracán La va peleando Juan Cruz Pache Lo tumban fuerte Ya tiene que terminar El árbitro Esto está para que Le peguen Se empiecen a pegar No tiene sentido Lastimar a los jugadores 46 minutos y medio Así es 2 a 1 Gana Huracán Se termina el encuentro Vendrá a ver Con el tiro libre Y ahora Te comen 2 minutos Así que Ya estaríamos Con el tiempo adicionado Bien Iremos hasta los 48 Por ahí 49 Ya estamos en 47 46 y 50 Casi 47 minutos Se termina el encuentro Va La sanidad Va Cavanky A atender Al hombre de Huracán También Cavanky Se toma su tiempo Como todo el equipo Si está bien Ahí está llegando Recién la jugada Cavanky Pero bueno Tiene esta posibilidad Huracán Va ganando el partido Tiene que estar tranquilo Pobre a Juan Cruz Le han dado duro Lo que es en este segundo tiempo Más que nada Después del gol De la victoria Que le da hasta el momento A Huracán Que se clasifica A lo que es La liga berense De fútbol Empezó perdiendo el partido En el segundo tiempo Lo pudo empatar Ferreira Y después Juan Cruz Con ese zapatazo Directamente al arco Que estaba Ferreira Para apurar los trámites A ver Ahí lo están atendiendo A todo esto 47 minutos y medio 47 minutos y medio Del segundo tiempo Central perdió 3 a 0 Mire usted 3 a 0 Perdió Central Pero a Huracán Ganando aquí No le interesa A ningún lado Central perdió 3 a 0 allí En Alejandra Y aquí Huracán Está ganando 2 a 1 A ver Lo están atendiendo Al hombre De Huracán Que es Valle Si no me falla La visual Sí Juan Cruz Se va a un costadito Para que sea atendido Y luego se reincorporará Tiro libre Para Huracán 48 minutos 10 Le pegará A la pelota Bogari Le entrará El balón Atenti Que se mueve Lanche Por el fondo Pelota que viene Atención Que va a caer En el área Casi llegó a peinar Lanche Ingrese Le dijo Cuatrín Mira su redox Se va a terminar El partido Ganó Huracán Ganó El dueño De casa Y clasificó Señoras y señores Clasificó Huracán Ganó El verde Amarelo Partidazo Empezó perdiendo Lo dio vuelta Y ahora Ganó El partido Y se clasifica Atenti con esta Captando Todos los detalles Buscan al árbitro La policía Que corre a uno Ahí lo estamos filmando Para que quede bien clarito Estos muchachos No No prenden nada El número 11 El número 11 Fue a darle una piña Directamente al arco La pudo observar Yo desde acá arriba José Ríos El hombre José Ríos Es el hombre en cuestión La policía Lo tiene que agarrar Lo tiene que llevar Detenido Directamente Lo pudo observar Yo desde acá arriba Fue directamente Hablar con el árbitro Le dio una piña Clarita Se vio clarita Hay algunos muchachos De San Martín No son todos Saludan Lo veo a Riboida Lo veo a los muchachos Los defensores Pero siempre hay alguno Algún loquito Que se le sale la cadena Acá lo tenemos Al costado de nosotros Sigue corriendo Sí, no quiere que lo agarre La policía ahora Lo tiene que agarrar Lo tiene que detener Para que directamente Aprendan y no empiecen A hacer esas cosas En otros países Se hace En Brasil Pásate Te haces el loco Te meten preso En este caso A ver que termina pasando Se alejó Se fue El número 11 José Ríos Y ahora ganó Huracán Ganó 2 a 1 Ganó Y ahora se clasifica Como decíamos Partidazo Gran victoria Que mete el equipo local Gran victoria Lo dio vuelta al partido Iba perdiendo 1 a 0 En el primer tiempo Con gol de Ribo Era los 29 Minutos Más o menos Muy bien Por parte de Huracán Hizo buen partido Le costó En un principio Después cuando fue Perdiendo el encuentro Fue obteniendo Más seguridad Más intensidad Con más ganas Consiguió el empate El malebo Ferreira En el segundo tiempo Se puso más áspero Se ensució un poco El partido Recordemos El gol de Ferreira Llegó por un error Por parte del árbitro Y en línea Que marcaban laterales Diferentes Pero bueno Así es el fútbol Después Juan Cruz Palle Con ese pase Y ahí estaba El malebo Ferreira Para sellar la victoria Por 2 a 1 Se clasificó Huracán Un partido muy merecido Que tenía El equipo dirigido Por Emiliano Ramos El resultado es justo San Martín Ensució todo Ensució todo Este partido Con todas Estas situaciones Si Habría que a José Río No dejarlo jugar más Aparte Se fue corriendo La policía lo corre Pero bueno Ganó Huracán Ahí Ahí se Empiezan a ir todos Fue una actitud Bien de cagón Para decirlo Porque salió corriendo Cuando la policía lo corrió No aguantó Las cosas que hizo Las cosas que se hacen Tenés que Por lo menos afrontar Las consecuencias Luego Se fue corriendo Llevalo Llevalo Le dijeron Porque la policía lo seguía Y ya está El partido terminó Lo llevan en el auto Seguramente En aquel auto Llevándolo a Ríos Ahí Captando todos los detalles Para luego Seguramente Si nos piden la filmación Acercarla Porque hay que Estas cosas terminarla Porque si no Seguimos encubriendo A estos Así que Ahí se va Se aleja Ganó Huracán Clasificó Perdió el equipo Alejandra Que está clasificado También Si está clasificado Si creo que si Ahí se lo llevan En el auto Lamentable Lo que hizo el jugador Pero bueno Terminó el partido Ponemos punto final Vamos Punto final aquí Pero vendrá Luego allí Veremos que va a pasar Por aquí La zona baja Ponemos punto final En las cámaras Martín Velásquez Con todos los detalles Allí Quieren que le abra Pero Pero bueno Allá está El que se escapó José Ríos El número 11 Se escapó Le pegó al árbitro Luego salió corriendo Se fue de la cancha Se metió en un auto Seguramente todo para salir Y que no lo lleve la policía Pero bueno Hay que terminar con esto El número 11 De San Martín De Alejandra Hay que terminar con estas acciones Porque si no Siempre pegan Se esconden Los tapan A ver Luego Espero que la liga Los sancione Y por lo menos Le den bastante tiempo Sin jugar Si todo esto va a depender Del informe Que realice el árbitro Ahora en estos minutos En su vestuario Tiene que realizar el informe Como todos los partidos Y va a dar a conocer Esta situación Lo vimos clarito Como fue directamente A pegarle una piña al árbitro Ingresaron las autoridades Así que salió corriendo Una corrida Viste cuando hay un perro En el campo de juego Que lo empiezan a correr Bueno Algo similar Pasó acá Y ahora se lo llevan Ahí en el auto Están esperando Que abra en el portón Terminamos por hoy Liga Berense De fútbol Muy bien Un saludo a todos Gracias por habernos acompañado En las cámaras Como decía Martín Velásquez En los comentarios Milena Redondo Para llevarles Tratar de llevarles De la mejor manera El partido por la Liga Berense Será hasta la próxima Cuando el deporte Nos convoque Chau chau